Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Hoy, Gato de Usales, no en viernes, sino en miércoles. ¿Por qué? Porque estamos de Semana Santa y hoy es miércoles santo. Y si usted está viendo esto, es muy posible que lo esté viendo en diferido, porque en este momento, miércoles santo, usted habrá andado por ahí de procesiones. Y muy bien que ha hecho. Y nosotros también deberíamos hacerlo, porque aquí somos muy de la Semana Santa. ¿Por qué? Pues porque es una fiesta absolutamente fundamental. Digo fiesta porque termina en Resurrección, que es lo mejor que puede pasar. Es una fiesta fundamental desde el punto de vista religioso, evidentemente. Y desde el punto de vista cultural también. Y cuando digo cultural, no me refiero solo a las obras de arte. Me refiero a lo que la Semana Santa tiene como condensador emocional, en realidad de toda la historia de España y del pueblo español. Generaciones sucesivas a lo largo de siglos. Es absolutamente fundamental. Hubo un tiempo, los más mayores nos acordamos, ¿verdad? Hace como medio siglo, que cuando llegaba el Jueves Santo y el Viernes Santo, en España se cerraba todo. Hasta los bares. Que para que en España se cierre un bar hay que echarle, ¿verdad? No se podía ir al cine, por ejemplo. Había en la época una cierta crítica eclesial, no digo que mal orientada, que decía que esa institucionalización al final era todo fachada, porque lo que hacía era quitarle a la celebración religiosa su fondo de fe. Bueno, no digo que no. El asunto es que aquella España hiperreligiosa pasó en 10, 15 años a convertirse en el país más descristianizado de Europa, ¿verdad? Y ya en las cofradías había que pagar a la gente para que saliera del costalero. Y luego, no sé muy bien por qué, a lo mejor fue el efecto huracán de Juan Pablo II, no lo sé, El hecho es que todo cambió y en unos pocos años se pasó al revés. Ya no había que pagar a la gente para que fuera costalero, sino que la gente pagaba para ser costalero en las cofradías. Y la celebración de la Semana Santa, con sus procesiones, sus pasos, todas esas cosas, dejó de estar al borde de la extinción, muy hostigada, por cierto, por el poder político, para convertirse de nuevo en una fiesta eminentemente popular. Y seguramente sigue siendo válida la crítica eclesial de ¿Aquí falta alma? Bueno, no lo sé. Igual sí, me imagino que dependerá de los casos. Pero también hay un alma colectiva, ¿sabe usted? Y precisamente lo que tiene el catolicismo es eso. El cristianismo es una doctrina de la salvación individual, por supuesto. Pero el despliegue histórico de la religión católica es absolutamente inseparable de su dimensión comunitaria. Es un pueblo, generación tras generación, que se reconoce en una fe. Y de ahí se deducen una serie de cosas, en cuanto a organizar la vida colectiva, valores, principios, una moral, una sensibilidad también, que termina construyendo un pueblo, claro. En el caso concreto de España, con unos rasgos absolutamente, en fin, característicos. Claro, tú sales ahora a cualquier procesión, en cualquier calle de España, y lo que ves es gente que no sabe si creerá o no creerá. Estamos en la época más secularizada de todos los tiempos. Pero lo que ves es unos religiosos, unos militares, una gente vestida de penitentes, unas obras de arte formidables, que son nuestro barroco, que es la contrarreforma, que en realidad fue una superreforma, y ves un pueblo. Y ves un pueblo en el mismo suelo que tres, cuatro, cinco, diez generaciones antes que él estaba allí haciendo lo mismo, que era rezar y reconocerse en algo, porque religión significa religare, ¿verdad? Estar juntos. Imagínese usted, curas, ejército, pueblo, arte arraigado, justo lo que más puede odiar el Estado y el mercado. Y por eso hay que seguir apoyando que esté ahí siempre la Semana Santa, porque se ha convertido en una auténtica instancia de resistencia frente a la desnaturalización absoluta de nuestras sociedades, de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Así que sí, aquí muy de la Semana Santa. Ahí en cuanto podamos, a la procesión. Bueno, pues gato de miércoles, gato de, gato de usades, y en el menú de la cantina, un montón de platos de lo más suculento, titulares. Hay que hablar, hay que hablar, aunque no quiera Carlos Esteban, porque estas cosas le ponen enfermo, pero es importante no que se ponga enfermo, sino hablar de estas cosas, oiga de nuestro drama. O sea, tenemos el gobierno más casposo de la historia. Tentado he estado a describir la clase política más casposa, pero sería injusto porque demasiado generalizadora el gobierno. No cabe duda. Vamos a poner algunos ejemplos, lo vamos a ver. Y me parece que vale la pena, sobre todo, preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Cómo es posible que tengamos el gobierno más impresentable desde que recuerdan los tiempos. Queremos hablar de inmigración. Queremos hablar de inmigración por varias razones. Una, porque llega a las elecciones europeas y se ha convertido, ahora mire usted por dónde, en tema de campaña, ¿verdad? Antes no quería verlo, ahora ya todo el mundo dice, ahí está el elefante. Y luego, porque en nuestro caso concreto, en España, las cifras son alucinantes. Las ha sacado Rubén Pulido hace poco. En este momento España ya ha acogido más ilegales que Italia y Grecia juntas. Y bueno, la pregunta es por qué. Vaya usted de un aeropuerto un fin de semana por la mañana y verá lo que es. Un montón de gente de palpable origen extranjero, ¿verdad? Volando en avión a no se sabe dónde. Bueno, ¿esto por qué? Lo veremos con Rubén Pulido. Vamos a pasar, vamos a pasar por una polémica interesantísima. La verdad es que el pobre Paco Álvarez, la pobre, en fin, entiéndame usted, ¿verdad? La desató sin querer, porque se le ocurrió decir que éramos romanos. Y entonces se le llenó Twitter de un montón de... Odiadores diciendo, no, ¿y Abderramán qué? Y dice, vamos a ver, o sea, de verdad, niños, no somos árabes, somos romanos. Claro. Bueno, pues va a venir Paco Álvarez y lo va a explicar. Y además vamos a poder mostrarle a usted cosas tan simpáticas como, por ejemplo, el mapa de haplotipos, es decir, características genéticas que tienen a heredarse juntas, que hicieron la Universidad de Santiago con la de Oxford y que demuestra lo que de verdad son los españoles. Árabes, venga, hombre, un rábano. Pasaremos inevitablemente por el mundo en guerra. Vamos a hacer un ejercicio, digamos, muy plural. Por una parte a mí me gustaría exponer las razones de los malos. Los malos, o sea, los rusos. ¿Por qué? O sea, están locos. Es, no sé, un tumor que le ha salido en el cerebelo a Putin. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué estamos así? Y vamos a ver muchas más cosas. Vamos a ver, sobre todo, la situación de Europa. Hemos pasado en 48 horas de Margarita Robles diciendo que la amenaza de guerra es total y absoluta, a Borrell, que fue el primero que habló de la amenaza, diciendo que, hombre, no hay que asustar al pueblo. O sea, ¿a qué están jugando? Bueno, a ver si somos capaces de aportar alguna respuesta. Y todos en compañía de nuestros contretulios habituales de esta cantina, don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuánto me alegro? Encantado. Mira, mencionabas los pasos de Semana Santa. Pues este domingo de Ramos asistía a la procesión que se hace, ha empezado en Madrid, junto al Hospital del Niño Jesús, de una nueva cofradía, que esto hay que celebrarlo. Esto es una manera de recuperar las tradiciones. La cofradía, sí, sí. La cofradía que se llama Hermandad del Santísimo Cristo de la Fe y la Salud. Segundo año que procesiona. Y, segundo año, con mucha más gente que el primero. ¿Quién dio el pregón? No, no hubo... Hermandad. Pedro. O sea, era... Casi somos vecinos. La Hermandad del Divino Cautivo cogió a Julio Ariza para hacer el pregón, que lo sacábamos aquí ayer y, pues claro, ¿cómo que hemos dicho que se llama la Hermandad? Santísimo Cristo de la Fe y la Salud, que tiene la sede en la capilla del Hospital del Niño Jesús. Pues hay que llamar a Pedro Pazero, pero bueno, aquí están esperando. Pedro está dispuesto. Bueno, pues un saludo para todos. Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Carlos Esteban, ¿cómo estás? Bien. Cuánto me alegro. ¿Algo que declarar? No. El apotismo militar de nuestro estilo. Y que haya podido dedicarnos un minuto el señor Pazero. Ahora iremos con... Ahora iremos. Está presentando Carlos, en realidad, a José Antonio Fuster, del que hay que... Muy buenas noches, José Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Mil gracias por venir. Me encanta. Y usted que con los nuevos cometidos que se van multiplicando sobre sus frágiles espaldas entre portavoz nacional de Vox, diputado autonómico, archipámpano de las Indias, que sé yo, es que se decía francamente, te agradecemos doblemente. Y ahora que no nos ve nadie, y para que no puedas, además, precaverte, tengo que decir que tengo que expresarte mi felicitación más sincera por el tono que le has dado a la portavocía de Vox desde que has empezado a aparecer. Me parece que ha sido un acierto extraordinario, tanto de la dirección de Vox, como sobre todo de ti, el haber encontrado el tono adecuado para dirigirse a la prensa en una situación de partido abiertamente hostilizado por el conjunto de los medios de comunicación. y de verdad que me siento francamente orgulloso de tenerte aquí en esta mesa. Ya antes de que fueras portavoz también, pero ahora todavía más. A ver, ¿cómo es el tono? ¿El mío? Claro, es que es la cuestión. Es que no tengo otro. Es que es el suyo. Es que es el suyo. No tengo otro. Es mi tono. Es mi tono. Y aparte, bueno, lo que pasa es que, claro, enfrentarse a los chicos de la prensa, pues, pero cómo no, si es que yo estaba ahí. Esa es la diferencia. Yo estaba ahí y yo les entiendo. Yo les entiendo, les comprendo. Hacen las preguntas que yo haría. Eso también hay que reconocerlo. O sea, ellos hacen unas preguntas que pueden ser hostiles o que pueden ser tal, pero si no es determinada, si otras son de puro interés periodístico, es que son las preguntas que yo haría. Si yo estuviera, que yo he estado ahí abajo y preguntando a otros portavoces. Y ahora ya que, muchas gracias a José Javier, les pregunté, cuando me nombraron portavoz nacional, digo, bueno, pero ¿a qué tono queréis que emplee? Y ellos me dijeron exactamente, el tuyo. Digo, pues, ah, entonces, fenomenal, porque la verdad es que no tengo otro. Hombre, soy buen actor, pero no tanto. Y hablando de procesiones y de Semana Santa, deja eso antes que diga que el otro día estuve en Colmenar Viejo, en la pasión viviente de Colmenar Viejo, nunca había estado, me invitó el equipo de gobierno de Vox, que está allí en el ayuntamiento, y alucine, alucine. Porque son las escenas de la pasión, pero recreadas por los vecinos de Colmenar. Increíble, increíble. No dejéis de ir. El próximo año... Yo nunca he ido a nada. Pues ya, pues, te prometo, Carlos, que yo tampoco soy una persona que haya ido mucho de procesiones, pero lo que viví el otro día en Colmenar Viejo, madres, qué maravilla, qué maravilla. Y en la basílica, dentro había varios de las escenas que hacían dentro de la basílica. La crucifixión, el momento de clavar, los clavos están recreados de una manera. Que es que los... Bueno, un chaval que había ido por ahí se desmayó. ¿Ah, sí? Impresionante. Qué maravilla. Qué maravilla. Oye. Yo sé que no eres muy de procesiones, tú. No, no, yo es que no he ido nunca a ninguna. Yo sé que pasé mi infancia en una de las ciudades que tiene una de las procesiones más bonitas, que es una de las semanas más bonitas, que es Málaga. Sí, señor. En Málaga hice yo precisamente desde Costalero. Sí, una experiencia de gran virgen de los dolores. Sí, señor. Aquí hay magníficos... Me hicieron el oro en dejarme meter dentro del trono, debajo, a llevar el paso. Pues nunca he estado ninguna. Pues por fuera y por dentro. Y la verdad es que muy impresionante. Aquí hay magníficos pasos en Madrid. Sí, señor. Yo estuve una vez en una Semana Santa, hace mucho tiempo, en Sevilla, y los pasos son impresionantes. Pero lo que más me impresionó es la gente. Claro, claro. Esa es la diferencia. Cómo vivía la gente ese día. Sí, efectivamente. El color local, efectivamente. Pero es una cosa que encuentras también en otros lugares, incluso en Oviedo, como veíamos ayer. En Famora. Al final, ¿sabes qué pasa? En Ferrol. En Ferrol. En Ferrol, señor, más lejos. En Bilbao. En Bilbao hay una Semana Santa, que ahora está siendo apoyada desde hace unos años por el ayuntamiento, pero porque ha resistido durante los malditos años 70 y 80 toda la iconoclastia del clero y también de los penuguelos. Este tema yo lo voy a reservar para el final, pero me parece que es muy importante porque, vamos a ver, si usted entiende la política con P mayúscula, es decir, todo lo que pasa en la polis, esta es una cuestión de primera importancia, también desde ese punto de vista. Es que hubo un momento en que la Semana Santa en España estuvo a punar, ¿verdad? La extinción, pues convertida en atracción turística, si acaso en Sevilla, ¿verdad? Pero bueno, estuvieron gente de Málaga, de Murcia, de Zamora, de Valladolid, manteniendo él. Y la gente, al final es la gente la que ha rescatado muy frecuentemente, no diré contra, pero al margen de la jerarquía episcopal, la Semana Santa y la ha mantenido. Mira, suente una cosa, Santander. Cuando yo era pequeño, había un paso, me acuerdo que de los chicos de la Cruz Roja que lo abrían camino, aquí no era un paso, aquí era una carrera. O sea, había una velocidad de espanto. Y yo no recuerdo nada más. Y ahora la Semana Santa en Santander está llena. Es impresionante. La gente que sale, los pasos que se encuentran, la devoción con la que se vive, es decir, una recuperación de la parte de nuestra identidad, que, ojo, ojo ahí. Yo el contraste más, que me llamó mucho la atención, en un rojo tan rojo de ateo como Buñuel, que no se perdía la tamborada. De Calanda, claro. Y es esa dimensión, a mí esa dimensión comunitaria me parece importantísima. Es una cosa que, curiosamente, bueno, curiosamente no, se ve mucho mejor desde fuera de España que desde aquí. Entonces, generalmente, digamos que el pensamiento conservador, tradicional, etcétera, francés o italiano o alemán, lo encuentra mucho más interesante que nosotros mismos, porque para ellos el espectáculo es fascinante. Claro. Yo le mandé unas fotos de la Semana Santa de Sevilla a mi familia Michigan y pensaban que éramos de Cucos, claro. Sí, bueno, sí, pero eso es porque... Ya, porque son de Michigan. Es porque son de Michigan. Exactamente. Es que... Bueno, en fin, de esto hablaremos al final y sobre todo, insisto, de esta dimensión raegal de la Semana Santa española y también de todo lo demás. Y también de todo lo demás. Solo decir una cosa ya de antemano para calentar motores. Toda esa maravilla de los pasos, todas esas esculturas formidables, algunas de una belleza enorme, otras no, ya lo sé, pero algunas de una belleza enorme, son fruto directo de eso que se llamó contrarreforma. Es decir, del momento en el que la Iglesia toma el mando, muy fundamentalmente gracias a los españoles todo se ha dicho, ¿verdad? Y reforma a fondo lo que era la estructura eclesial. Toda esa reforma, la superreforma, lleva aparejado un arte y ese arte es el que... Es el barroco. ...dando lugar muy rápidamente al gran barroco español, ¿no? Bueno. Adolfo, has visto. ¿Qué tal, Esparza? ¿Tú tienes procesiones también en tu pueblo? Pues sí, mira, yo desde muy pequeño en un pueblo de Toledo que se llama Yepes, desde muy pequeño me apuntó mi abuela de penitente un día y luego de la soledad que era cuando vas con la capa que ya vas con la cara descubierta y el primer día es penitente y el segundo día es de la soledad, claro que sí. Sí, es que al final aquí todo el mundo es cofrade de una forma. Muchos años, muchos años y muy orgulloso además. Está muy bien en Yepes. Pues un abrazo enorme para los amigos de Yepes. Amigos de Yepes. Seguro que nos estarán viendo. Sí, 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 sobre todo toda mi familia, seguro. Pues, pues. Y son muchos. Bueno, pues nada, hoy quería hablar de, es parte fíjate, del ayuno intermitente. Ah, sí, se ha puesto de moda eso, efectivamente. Se ha puesto de moda y el ayuno intermitente para las personas que no estén muy al día de lo que es, es comer durante unas horas determinadas y luego no comer nada, ¿no? Normalmente es ocho horas comiendo y luego dieciséis sin comer, ¿no? Pero no ocho horas comiendo sin parar. No, efectivamente. No es comiendo sin parar y ocho horas durmiendo. Y luego dieciséis, ¿no? Bueno, pues hay gente que hace cuatro y veinte. Sí. O sea, depende. Bueno, pues hay un intermitente, hay un estudio hecho en Estados Unidos con veinte mil adultos, que no está mal, durante diecisiete años y es malísimo para el corazón. Diecisiete años. Sí, estudiando, o sea, que quiero decir que el estudio está bien. Hay hasta un 91% de posibilidades de tener más enfermedades cardíacas haciendo ayuno intermitente. O sea, que entonces, bueno, hay cosas que se hacen, muchas veces se hacen por moda o por qué, pero yo siempre digo lo siguiente, hay que cada uno tiene su cuerpo y tiene que consultar a su médico. A lo mejor para algunas personas con cierto grado de obesidad, etc., pues es conveniente, pero siempre consultar con el médico y no poneros a hacer algo que a lo mejor nos estemos dañando, sobre todo el corazón. El corazón, que es un músculo que tenemos ahí, que está con nosotros permanentemente, que hace lo que tiene que hacer, que es nuestro motor de sacar sangre, que no suele doler, que no suele decir nada, porque cuando ya tenemos cierta edad nos duele una rodilla, nos duele el codo, nos duele la cabeza y el corazón no, pero el corazón, cuando dice hasta aquí, pues es hasta aquí. Entonces, cuando hay una parada cardíaca, que en España siempre lo recordamos aquí porque hay que decir que son 30.000 al año las muertes, cada 20 minutos una persona muere, lo que hay que actuar es rápidamente. Y actuar rápidamente, ¿qué significa? Que llamemos al servicio de emergencia el 112, que es lo más importante, porque hay que tenerlos en aviso para que vengan rápidamente, pero cuando llegan, en el 95% de los casos, la persona ya no está viva, no pueden hacer nada, nuestro cerebro se ha muerto. Hay que actuar con el desfriador de Protege tu Vida, por eso tenerlo muy cerquita, tenerlo en nuestro hogar, en la comunidad de vecinos, en nuestro puesto de trabajo, para que de esta manera podamos actuar y que esa persona se mantenga viva mientras que llegue el servicio de emergencia. Buen momento ahora en Semana Santa de decir, vamos a cardioprotegernos y ya, desde que lo tengamos, ya nos olvidamos de lo que es ese gran problema que es cuando tienes una parada cardíaca en casa. 90730-061, recuerde que si usted llama de parte del Toro Televisión, tiene un descuentazo. ¿30%? 30%, que es un descuentazo, ¿verdad? Y pregúntelo todo, no llame hasta que le cojan porque eso no va a pasar y hablo que usted el teléfono para los demás. Con que llame una vez es suficiente, si no se lo cogen, su número ha quedado registrado, le debo una llamada y usted pregunta todo lo que quiera sobre este aparato que como has explicado aquí mil veces, la gran ventaja que tiene es que lo puede usar cualquiera y es imposible hacer daño. O sea, está perfectamente... ¿Cómo has dicho que se llama ese estudio que has contado? Porque es el típico asunto del que va a escribir un montón de gente y estoy convencido. Sí, pues ese estudio que ha salido ahora esta semana... ¿De quién es? Es un estudio que han hecho en Estados Unidos que lo han... Es la Asociación Estadounidense del Corazón. Vale. Asociación Estadounidense del Corazón ha arrojado a la luz sus efectos a lo largo del plazo de salud cardiovascular y la muerte de la... Es una prueba de 20.000 personas en 17 años. Más de 20.000 adultos durante 17 años. O sea, que es un estudio bastante potente. Así que si usted quiere meterse en lo de la lluvia intermitente, no llame a Adolfo porque tampoco vale la pena pero cuéntese con su médico. Tiene ese tipo de cosas. Los experimento con gaseosa. Adolfo, gracias. Gracias a ti, Esparza. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta empezamos a desenar la actualidad y vamos a empezarla por lo que seguramente es la imagen que mejor define el estado de la política española actual. ¿Cuál es la respuesta después de la publicidad? Gato de viernes hoy de miércoles Gato de miércoles santo Gato de úsares a nuestras espaldas los úsares de nuestro padrino y amigo Augusto Ferrer Dalmau sobre la mesa los úsares de nuestra madrina Paz incluido el nuevo úsar Carlos Esteban y el consario de José Félix y por cierto tengo un regalo para todos y detrás mi libro que es que ha salido a la edición de bolsillo más bien de ladrillo pero bueno te voy a contar tu historia la historia de España desde Tapuerca hasta nuestros días valga la redundancia a ver regalo de espectadores para los úsares ¡Ay qué bien! ¿Qué es? Mira, mira acércate gordito como decía el me parece que eran de los chiripitifráuticos ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Así que vamos a repartir uno para cada uno de los úsares ¡Ay qué bien! Para don Pedro Ferrer de Barbadillo para don José Antonio Fuster ¿Y a quién debemos hacer el honor? Para don Carlos Esteban Pues ha querido mantener el anonimato así que bueno nada, gracias mil en todo caso y aquí lo luciremos efectivamente Vamos a ver Decía yo que íbamos a ver una imagen que definía por sí sola como en un condensador químico no sé si tal cosa existe la esencia de la política española actual y esa imagen es la de la ministra de Igualdad Doñana Redondo Esta ¡Machismo y negacionismo del PP! Cuando llevamos 48 horas con dos mujeres asesinadas y dos niños asesinados por violencia vicaria ¡Vergüenza! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡El negacionismo mata! ¡El negacionismo mata! Y ustedes son cómplices cómplices de ese negacionismo y llevamos 48 horas ¡Terribles! ¡Terribles! ¡De violencia de género! ¡De violencia machista! ¡Terribles! ¿Sabe usted qué es lo que me impresionó de esta escena? Cuando todos se ponen de pie a aplaudirla O sea, esta mujer estaba contestando algo que no tenía nada que ver con lo que le habían preguntado Se lo estaba contestando a un diputado del Partido Popular que además tiene una condición sexual alternativa digámoslo así y es conocido y no estoy revelando nada que sea mentira Tanto es así que cuando ella se dio cuenta de que estaba insultando tanto a alguien que digamos era de los que ella debía proteger al día siguiente fue a pedirle perdón no se enteró nadie pero esta señora fue a pedir perdón al diputado del PP que le estaba llamando machista, negociarista vergüenza, vergüenza pero esto aparte es lo patético lo patético en el sentido de pazos es decir la exageración absoluta en la exhibición de unos sentimientos que es que era mentira es que es mentira es que todo el mundo sabía que era mentira era una representación solo le faltaba rasgarse las vestiduras y vino a Marquez no lo hizo más que nada por la marca de lencería pero o sea ¿de verdad? ¿esto es? bueno a mí de verdad me impresionó muchísimo yo jamás había visto una cosa igual así que digo esto se lo tengo que dar a esta gente y que lo muerda porque ¿qué quieres que te diga? ¿qué hemos hecho? a ver Javier ¿qué hemos hecho para que nos castigues otra vez con estas imágenes lamentables? ser españoles tío o sea al final esto es lo que tiene claro bueno es un espectáculo lamentable todo lo que se diga pues es que es añadir más adjetivos a este circo y evidentemente la señora pues parece que está poseída pero lo peor es la tropa que tiene detrás que como a una señal como las focas del circo pues se levantan y empiezan a aplaudir como fieras bueno es que tenemos un gobierno que ha montado Pedro Sánchez pues con los matones del partido del colegio con los tíos más deslenguados o sea esta señora que no sé ni quién es creo que viene del partido comunista esta viene de Puente de Valladolid ah también iba a citar a Puente o sea que Puente es el jefe de la pista del circo aquí de mejor no digo qué palabra se le puede aplicar de los si se les llama no sé vándalos ¿saldrá algún defensor de los godos ofendido? si se llama sí porque a danos no y suegos a danos los suegos bueno mire qué quiere que le diga Jorge Carlos di algo yo qué sé macho esto cómo es posible no yo es que lo que lo que metemos es que hay un hubo un momento un momento en que se se identificó la cuestión democrática o sea la que la manera de llevarte los votos del pueblo era halagarlo y por tanto ser lo más vulgar posible el abandono de las normas básicas de cortesía que por ejemplo imperaban en los parlamentos en sus épocas gloriosas por supuesto de cualquier intento de altura en las en los discursos lo que hemos visto por ejemplo que empezamos a ver sobre todo con Podemos ya llegó al máximo que fue cómo venían con las camisetas y con una cosa tremenda que supone lo contrario de lo que ellos creen lejos de ser un halago al pueblo es un desprecio es un desprecio al pueblo efectivamente porque toda esta simbología pseudo religiosa que alienta a la democracia necesariamente el parlamento es como el templo de esa democracia y por tanto es una falta de respeto esto es esto es terrible porque además ni siquiera no es como bueno es que he cogido a gente como muy verdulera muy tal y bueno se muestran como son es que no es verdad es que como tú has dicho es mentira es que lo fingen me hacía mucha gracia en Inglaterra que es de los países que más han mantenido la costumbre de sacar a sus gobernantes de cualquier partido incluyendo el laborista de Oxford y Eaton y tal de la clase alta es muy gracioso porque claro vienen de ahí y tienen que fingir y llamaba la atención Ceodan Rimpel de esa costumbre de los políticos que te dabas cuenta que lo que les gustaba era el cricket diciendo que lo mío es el sabes yo soy forofo a morir del Manchester United y sabes y lo ves y sabes que es mentira no solo es ridículo no solo es absurdo no solo es frívolo cuando eres un político te hablas de esas cosas sino que sabes que es mentira yo creo que es un descenso para el que creo que no hay marcha atrás ¿tú qué opinas? que yo no tengo esa fe en el sistema parlamentario que tiene esto que no es la que no, no, no en lo que era los discursos elevados se comportan pero si había hasta un uniforme para entrar es que eso es importante eso es muy importante si oye acuérdate de José Bono diciendo a Miguel Sebastián póngase la corbata aquí un esto es la corbata la corbata imagínate ahora ok que hay que darles el filbit para los tal póngase un poco de esto terrible problema yo no revelo nada que no sepan todo el mundo que es uno no llega y suelta lo primero que se le ocurre en el congreso ya no te digo ya si eres ministro sino que eso todo lleva un proceso tú sabes la pregunta que te van a hacer tú preparas la respuesta la preparan los asesores la compartes con el grupo parlamentario con el que estás el coordinador parlamentario le dice a los diputados cómo tienen que comportarse ante ciertas respuestas pues señalar ahora vas a gritar tú te vas a reír tú vas a hacer todo eso y en este caso se ve perfectamente que ahí empieza con una sobreactuación que es impropia y es a nosotros nos puede dar vergüenza ajena yo te prometo que a su bancada a su bancada lo ven diciendo esto nos va a beneficiar en algo sí pues entonces lo hacemos y hay cuando están todos aplaudiendo hay uno que se levanta que es la señal que es el coordinador parlamentario le ha dicho un diputado alto le ha dicho tú te levantas y ya todos los demás le acompañáis supongo que estaría coordinador parlamentario al otro lado entre la tribuna de invitados diciéndole ahora todo esto está ensayado con una banderola ya no no nos pueden ahorrar toda esta mierda y nos lo cuentan nos lo escriben en el BOE o lo que sea y nos ahorramos esta es una cosa absurda está todo coordinado y tal está todo está todo coordinado no bueno entonces ahora ahora se levanta el Partido Socialista es experto en montar estas estas performance que dicen ahora estas actuaciones pero también lo era han copiado bastante de lo que es Podemos de lo que fue Podemos en su momento que también montaba estas actuaciones es más solo montaba estas pero claro la cuestión es prestarse a eso es decir perder todo rastro de dignidad siendo un ministro del reino de España es decir si si yo me presto a ser carne pasto de memes ya que me señalen como la loca esa histérica y atacada sobreactuada que está haciendo de unos casos aislados una causa general contra los hombres además llamando negacionistas bueno negacionista es la palabra yo lo oigo en cualquiera en un desconocido que empezamos a hablar y dice la palabra negacionista y para mí tengo delante a un totalitario es el perfecto una palabra que jamás un tío que no sea totalitario puede utilizar salvo que sea irónicamente naturalmente pero es negacionista yo te digo a ti Carlos pero tú imagínate que fueras ministro de Dios nos libre del gobierno de España Dios nos libre que tú seas algún día tú imagínate que seas ministro y yo te digo Carlos pero rey sería bueno eso sí Carlos tu mujer sería una magnífica reina a ti te va más príncipe de Gales de la reina Victoria o príncipe de Bekelar no lo sé uno de los tres pero tú imagínate que yo te digo Carlos vamos a hacer una cosa vas a empezar a gritar como si estuvieras poseído y vas a montar un espectáculo tú te negarías hombre porque tienes dignidad y porque tienes amar ahí está la cuestión ahí está la cuestión y eso es ahí viene el gobierno más casposo y todo esto es Pedro Sánchez dijo el otro día algo que me parece que define perfectamente la situación Paco Rossell el director de Voz Populi este fin de semana recordaba un pasaje lo citaba yo el otro día un pasaje del archipiélago Ungulagre de Solxenitzin que es un poco enrevesado cito de memoria era algo así como nos mienten saben que nos mienten sabemos que saben que nos mienten ellos saben que sabemos que saben que nos mienten y no se siguen mintiendo bueno pues esa gigantesca mentira es la política española empezando por este es la política aquí hay una polarización claro que sí pero hay una polarización asimétrica aquí hay gente que insulta y gente que somos insultados hay gente que ataca y gente que somos atacados gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad pues nuestra forma de hacer política y eso bueno pues no puede llevar a la equidistancia también de los propios medios de comunicación entre la verdad y la mentira o a un empate entre quien ataca y quien está atacado lo mejor es la paradinha de gente que miente y gente que 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 es lo que que es lo que hacía yo que es lo que hacía yo no me acuerdo en fin alguien miente a alguien bueno mire pues esto es lo que hay y no la política no Carlos o sea no hemos todos hemos visto en política mentira no 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 digo la política hoy es que no no sé como ha habido se ha metido el vídeo no he determinado es la política hoy pero esto pasa en Estados Unidos esto pasa en Francia esto pasa en Italia esto pasa en Inglaterra esto pasa en Alemania etc pasa tanto como aquí es que en algunos países supongo que menos pero otros supongo que más es que nosotros llevamos una deriva especialmente complicada con Pedro Sánchez después de los años de Zapatero después de los señores de Rajoy también que tampoco fue el experto el mejor el tipo más honrado del mundo y los señores de Sánchez chicos esto es no os pasa veis un magnífico edificio por ejemplo y lo habéis dedicado a algo que no tiene nada que ver por ejemplo cuando Roma cae y los foros imperiales están ahí con las cabras es algo parecido cuando ves ves que las instituciones no están hechas para ese tipo humano ¿vale? para ese tipo humano tan bajo está bien una buena percepción efectivamente la belleza no es cuando es un canacatedral un palacio el palacio de congresos pues eso es una cosa no es una gran obra arquitectónica pero suficientemente imponente como para que no pegue con esa gentucilla tiene un poco tiene el peso de la historia y la belleza tiene una importancia capital en lo que es porque se construyen cada vez edificios más horribles porque tenemos ideas cada vez más horribles y queremos crear un tipo humano que sea así de feo por dentro porque la belleza el bien y la verdad son tres aspectos del ser ponle música a esto no estaba recordando una cita de Le Corbusier que malvado que daño ha hecho ese hombre es que es perfectamente la cuestión estaba discutiendo con un alcalde de una comuna francesa y el alcalde estaba viendo los planos que le proponía Le Corbusier y compañía y estaba indignado ustedes llegan aquí con las máquinas lo arrasan todo y lo que hacen es nihilismo y contesta Le Corbusier ese precisamente es nuestro trabajo claro un tío que llamaba a las casas llamaba máquinas para vivir claro pero es que en España eso por ejemplo lo hizo en los años 60 y 70 la escuela de arquitectos de Miguel Fisac cogieron iglesias que podían ser más o menos bonitas porque eran de finales del 19 las tiraron abajo y construyeron cosas espantosas de cemento una iglesia una iglesia feita feita pero de la época de antes no se van haciendo tan feas era preciosa e infinitamente más inspiradora de la fe que las monstruosidades que se han hecho bueno no voy a hablar pero usted pregúntese usted pregúntese por qué los grandes edificios fabriles industriales de finales del 19 en su arquitectura imitaban palacios y por qué hoy los grandes edificios imitan estructuras fabriles efectivamente véase la asamblea de Madrid sí por ejemplo o la iglesia que hay en Conde del Peñalver que se llama Nuestra Señora del Rosario y que allí se le llama Nuestra Señora del Cemento Nuestra Señora del Orrosario es lo peor que iba bueno pero le ha dicho Carlos una cosa dice inspiradora de la fe pero es que también hay otra cosa en el Congreso de los Diputados la inspiración de la nación es que también la nación debe ser inspirada es que es la dignidad de uno y uno tiene que sentirse un poco cuando habla no, tú lo has dicho antes hay una liturgia religiosa dentro de la liturgia democrática sentir que soy un representante del pueblo no soy yo mismo no soy Paco Pérez soy realmente como si me hubiera hipostasiado del pueblo y lo que tengo delante son otros representantes del pueblo entonces al tipo que le voy a llamar de todo lo voy a hacer con cierto por esa tribuna han pasado gente con cierta grávitas increíble un dominio un sentido de estado un sentido nacional grandes dios en el Sinaí eso era castellar si usted se imagina usted se imagina Oscar Puente empezando un discurso grandes dios en el Sinaí pero no sabe que es el Sinaí yo sé que es un señor Sinaí y el egipcio como decía el otro bueno tengo que darle la razón a Carlos Esteban cuando habla de la decadencia de los tiempos en que Dios nos ha castigado a vivir porque hoy el PSOE en las dos primeras legislaturas tenía diputados también que iban en vaqueros que iban en sandalias que iban en camiseta pero cuando llegan al poder en el 82 se ponen la corbata chaqueta y corbata hasta llegar a lo que dices tú que Pepe Bono le dijo cómo se ha degradado el pueblo español para que los políticos crean que comportándose como Puente y su pandi pues consiguen votos esto seguramente tiene que ver con la desaparición de lo político como categoría cultural su sustitución enteramente por lo económico la entrada del modelo mercachifle dentro de él a la dignidad de lo público y citaba antes Carlos Esteban el modelo norteamericano y esto es muy interesante porque ahora mismo lo que tenemos es por una parte si usted lee la prensa de izquierdas Trump permanentemente acosado por sus numerables delitos si usted lee la prensa de derechas bueno también pero además de todo eso Biden lo de Biden es que nadie lo está contando bueno Sandro Meco aquí en su programa y nosotros ¿cómo estamos ahora? pues estamos ahora con gente declarando sobre los negocios sucios de Biden papá con Biden hijo vamos a poner juntos a Nicasio a la señora esta Nicasio Cortés y a la y a la vamos Nicasio ¿cree que el presidente ha cometido un crimen? sí ¿y a qué crimen se refiere? ¿cuánto tiempo tengo para decir todos? es simple nombre el crimen ¿le ha visto robar algo? estatus de corrupción rico ¿cuál es? ¿cuál es el crimen señor? específicamente le está haciendo la pregunta y le ha contestado no obviamente no conoces rico perdone señor perdone señor perdone señor rico no es un crimen es una categoría señor Bobalinski ¿quién es el big guy? Joe Biden ¿seguro? al mil por cien al mil por cien pero es que cuando compareció Hunter Biden dijo que no sabía quién era incluso aunque él estuviera en una cadena de correos en la que ponía que H dará un 10% al big guy ¿seguro que el big guy es Joe Biden? al mil por cien pero es que hay otros mensajes que lo demuestran y que las valientes fuentes han producido y no es algo que venga de mi teléfono no es un Blackberry con el que he tomado capturas de pantalla lo han sacado directamente de citaciones de la nube de Apple que demuestran que Hunter sabía que Joe Biden era el big guy bien aquí de lo que estamos hablando por si usted se ha perdido o se ha incorporado recientemente a este programa donde este asunto lo hemos seguido es del hallazgo de correos en los que queda muy patente la trama de negocios de Hunter Biden que en realidad no es solo Hunter es decir el hijo de Joe el hijo de Tutank Biden sino de todo el entorno y la aparición de un personaje que es el big uy este el tío grande vale digámoslo así Pet Gordo es que si digo Guy usted me va a hablar mal de interpretar el Pet Gordo que es efectivamente Tutank Biden y ahí estamos pero aquí no oculta nadie nada de esto en España pero además es obvio imagínate que no se hubiera descubierto algo tan como es el el portátil de Hunter donde aparece todo esto pero al final dices tú simplemente con lo que ya era público con el con el discursito que hizo el propio Biden contando como echó al fiscal y le dije a ese son of a bitch le dije como no ahora mismo esta tarde no esté fuera el fiscal no te doy la ayuda la ayuda que te hemos prometido pero usted no es el presidente yo soy el que presumiendo ante las cámaras dices tú pero estás diciendo que eres un mafioso para empezar pero sobre todo una cosa muy obvia la idea que a lo que intentan cogerse los demócratas como se ha visto ahí es bueno pero no hay la seguridad absoluta de que en los negocios de Hunter Biden se beneficiara su padre vamos a ver ¿quién coño es Hunter Biden? ¿qué sabe Hunter Biden? ¿qué cualificación profesional tiene Hunter Biden? ¿cuál es su red de contactos? eso es ¿cuál es su red de contactos? y cuando alguien negociaba con él y le daba una pasta inmensa ¿qué es lo que estaba comprando? o sea la gente no se deshace de su dinero fácilmente a la gente le gusta mucho de su dinero ¿vale? y si tiene que deshacerse de él es a cambio de más entonces ¿qué estaban comprando al darle millones? cuando decía el 10% para el pez gordo ¿a quién se estaba refiriendo? ¿a quién se podía referir? es decir ¿cuál era el único valor que tenía este drogadicto pervertido y pedófilo? ¿cuál era el único valor que tenía? que su padre llevaba de su padre dependía que Estados Unidos metiese dinero aquí diese ayudas allá etcétera etcétera eso es lo único si es así es como decir es como decir vamos a ver ¿por qué determinada persona determinada mujer sin cualificaciones de repente tiene una cátedra? no sé de quién está hablando no sé es decir ¿por qué? ¿por qué? o sea ¿por qué a esa universidad o lo que sea se le ha ocurrido esta? esta es la persona ¿por qué? hombre si su marido es el que decide en ese país es como para pensar que eso es lo que hay solo una aclaración cuando Carlos Esteban define como drogadicto pervertido y pedófilo a Hunter Biden no es un juicio personal no 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 está todo perfectamente no no digo esto porque luego siempre hay gente que dice insultan ustedes no 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 ay por cierto perdón 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 amigo amigo que has escrito indignado porque trajimos aquí a Santiago Almesilla siendo marxista bueno aquí traemos oiga a cualquier persona que dice una cosa interesante sea lo que sea que si fuera de Rayo Vallecano también perdóneme la broma o sea no es eso precisamente la obra de Santiago Almesilla lo que está haciendo demuestra que es posible que exista en España una izquierda que contribuya a la causa nacional así de claro y nos parece sumamente interesante y una remisión a fondo precisamente del marxismo así que por eso lo hemos traído y siento que usted haya pero no somos marxistas pero no no bueno yo te hay que redescubrir el marx joven tengo que decirte a ver no me toca José Javier José Javier José Javier bueno a mí me gusta escucharlo que a mí me gusta no 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 por Dios no pero me gusta escuchar escuchar no es malo escuchar es bueno claro pues si es la cuestión pero bueno hay una persona que me ha sentido muy ofendida ese es tu nuevo tono conciliador ese es mi tono siempre ha sido mi tono siempre ha sido muy tolerante los democracianos somos súper tolerantes sí sí diverso no a mí me gusta escuchar me gusta escuchar la diversidad es nuestra fuerza sabe todo porque aprendo cómo combatirlos si no los escucho no sé cómo combatirlos ahí tienes un punto gracias ciertamente vete nos vamos a la puli no vamos a seguir peleándome con Carlos y hay que hablar de Telegram no hay que hablar de Telegram antes de que porque dentro de un rato viene bueno entra por Zoom Rubén Pulido la cuestión de la inmigración es absolutamente fundamental en las próximas elecciones europeas bueno está siendo ya la gran novedad es que ahora digamos que ya nadie tiene miedo de plantear el asunto bueno en fin exagero pero el asunto está planteado y hay un vídeo que le ha mandado Marine Le Pen a Giorgia Meloni con una mala leche brutal pero que tiene razón que vamos a ver que vamos a ver a ver enseguida nos vamos a la publicidad oye o sea no podemos comentar hablar de esos políticos de Estados Unidos que están dando vueltas por el mundo siendo recibidos en todas partes como España y no tienen cargo oficial como Hillary Clinton Barack Obama Soros fíjese usted que acaba de sacar Pedro así como quien no quiere la cosa dejando la pierna y no estaba preparado cuando jugaba al fútbol en la zancadilla será Pedro o sea Obama se va a ver al primer ministro británico y nos enteramos porque hay periodistas de guardia delante de Downing Street y sale el señor y saluda a todo muy amable y a los pocos días los de Moscú exacto nos enteramos por eso y porque unos días pensad a quien no vistes nunca ando vueltas por el mundo a quien no o sea por qué veis a Barack Obama por qué veis a Clinton por qué veis a pero Hillary Clinton viene a España visita ¿qué pensabas pensando tú? digo estadounidenses salvo que el error el que está diciendo no era estadounidense no, nunca viste a Reagan no, no empieces con la rigolatría por favor pero tú pero vamos a ver tú aparte de Dios Nuestro Señor tú a quién sigues hijo mío ¿quién es para ti alguien que de verdad digas este tío es inspirador y me gustaría seguir Dios Nuestro Señor ¿quién es? Madre, Fernando de Ocedo del Santo por cierto Fernando de Océntimo es verdad es verdad que la cosa del presidente viajero del jefe de Estado de Viajeros es una cosa muy moderna es decir los de antes o del Papa Viajero primero de España y Quinto de Alemania viajaba porque era Quinto de Alemania estaba todo el día viendo territorio imperial y con un montón de guerras pero normalmente Felipe II apenas se movió por ejemplo y Franco tampoco y Reagan tampoco y sabe usted esto tiene que ver con una imagen me va a perdonar la estupendez pero este problema es para eso hay una idea barroca del poder que es la del centro inmóvil el Sol el que manda es el Sol y a su alrededor los planetas giran y algunos hasta se chocan pero el Sol siempre está quieto ¿está quieto? no pero es la imagen que tiene que mostrar al pueblo bueno esa idea de la soberanía del poder inconmovible es un rasgo característico digamos de la autoridad de la monarquía extrema eso es que Felipe II tenía una gota terrible sí pero la gota la tuvo después ese fue Carlos V y también Felipe II pero mucho después mucho después mucho más largo ah Felipe II estuvo en la gota de San Quintim y no volvió a ninguna porque no no ha soportado aquello ahora qué armadura tenía eh bueno ahora vamos a la pul y venga que hay que contar lo de Telegram claro lo de Telegram vamos a ver yo no sé si en terminología jurídica existe pero en los tiempos que vivimos igual hay que introducir el concepto cagada shit cagada lo de Pedraza ha sido una cagada y ahora lo vemos shit loud shit loud estamos de vuelta gato de Úsares hoy en miércoles santo por las fechas que vivimos y porque jueves y viernes hay que estar rezando y de procesión y luego con la familia y disfrutando de la vida por supuesto por supuesto que sí a ver en notición del fin de semana pasado yo me enteré por Julio Eriza naturalmente que nos van a cerrar Telegram ¿por qué? porque lo dice el juez Pedraz ¿quién es el juez Pedraz? el de Esther Doña aquel del pelo tal bueno que ya no está con ella y va a cerrar Telegram ¿por qué va a cerrar Telegram? ¿a quién se le ocurre? semejante cosa pues mire usted mire usted por qué fue la aplicación de mensajería instantánea Telegram está en entredicho Santiago Pedraz juez de la Audiencia Nacional ordenó el bloqueo de la app el contexto una denuncia presentada por Mediaset Antena 3 y Movistar en la que acusaban a la aplicación de albergar sin permiso contenido protegido por derechos de autor Telegram fue señalado por tener cuentas que se dedican a la piratería antes de producirse el bloqueo el juez ha solicitado a la Comisaría General de Información un informe sobre la plataforma acerca de la incidencia que puede tener sobre los usuarios la suspensión temporal que acordó en su auto el pasado viernes tras recibir el informe policial el juez deja sin efecto la orden de bloqueo cautelar de Telegram explica que hay una posible afectación de múltiples usuarios y puede tener un impacto económico para las empresas o sociedades que desarrollan gran parte de su actividad comunicativa a través de esta plataforma en el auto el juez explicaba los motivos del bloqueo esta reiterada comisión del delito contra los derechos de la propiedad intelectual justifica la adopción de las medidas cautelares interesadas al concurrir los principios de necesidad idoneidad y proporcionalidad no existe otro tipo de medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados daba un tiempo para cesar la actividad en España cabe dictar mandamiento dirigido a los operadores de telecomunicaciones y de acceso a internet que tienen autorización para operar en España para que procedan en el plazo de tres horas desde la recepción de la comunicación judicial a la suspensión temporal de los recursos asociados a Telegram en el año 2020 el Centro Español de Derechos Reprográficos bloqueó 122 canales en los que se compartían copias piratas de libros periódicos en este caso el juez tenía la intención de señalar a toda la aplicación en su argumento utiliza la falta de colaboración de las Islas Vírgenes donde la aplicación tiene su matriz solicitó datos técnicos para identificar diferentes cuentas la compañía es la única que tiene la información según el juez de primeras no había otra medida posible afirmaba que estaba justificada para el fin perseguido ahora da un paso hacia atrás vive en Dubái había un tuit maravilloso de cuñado medieval que es un yo no tengo tuit pero me los mandan y la verdad es que es un está muy bien que era algo así como vamos a ver si en una media taberna hay tres borrachos que blasfeman coges a los tres blasfemos y los juzgas por el eje pero no cierras la taberna bueno es un poco esto la medida de pedraza era tan desmedida pero a mi me gustaría introducir mínimamente aparte de la puntita no es o sea el el derecho es una cosa que se ajusta a circunstancias concretas van haciendo circunstancias concretas cambian las circunstancias digamos materiales y tienen que apreciar nuevas leyes nuevos conceptos jurídicos etc o sea lo que tenemos ahora las nuevas comunicaciones sobre todo internet y tal ha roto o sea ha hecho que los que los juristas tengan que sentarse y pensar que hacemos con esto por ejemplo en este caso yo me acuerdo por ejemplo en este caso o sea el tema de la propiedad intelectual fue muy al principio de la web te acuerdas con Napster y tal y con todos los peer to peer porque es decir la cuestión era la siguiente si yo tengo si no lo voy a explicar ahora mismo si yo he comprado soy el legítimo comprador de un producto protegido por la bueno soy tengo derecho no tengo derecho a lo mejor a venderlo pero si a prestárselo a un amigo esa era un poco la idea y entonces si creo una red en la que se reúnen amigos y no media precio ahí no puedes dar un copyright que es un tanto por ciento de lo que has ganado si no has ganado nada evidentemente no puedes dar nada y entonces claro y así empezaron a estar de compartir música por ejemplo claro eran millones de personas que ya nadie compraba música por cierto ya no ha vuelto a comprar nadie música pero bueno y entonces entonces la cuestión digamos jurídica o filosófica es un poco eso es decir este tipo el Ferraz el Ferraz ¿cómo se llama? Pedraz bueno atención al acto fallido de Carlos Esteban que ha llamado a Pedraz Ferraz y nadie sabe por qué bueno X este tipo no sabía según he leído por otras partes no sabía bien lo que era Telegram por favor es que no está en los temarios de la oposición conozco muchísima gente que no tiene ni idea de lo que es Telegram o sea no os creáis que todo el mundo está completamente metido en las redes pero cuando te llega una querella bueno ya pues dices sí es una de estas cosas modernas y que se comparte pero no entiendes entonces la idea o sea lo que yo creo que en parte pasó y lo que puede justificar Pedraz 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 es que hombre visto así dices hombre si efectivamente si este tipo yo le mando requerimientos y no me hace ni puñetero ni me los devuelve pues una cuestión de soberanía jurídica y decir pues sí no me respondes pues te cierro pensando que son pues eso que es un servicio digamos o sea no estoy atentando contra libertad de expresión ahora cuando sabes lo que es Telegram sabes cómo funcionan las redes sabes que eso que estás haciendo tú solo lo han hecho cinco países en el mundo y por otras razones exacto y que no son muy buena compañía pues dices a saber tú estás aquí tú piensa un poquito lo que haces pero a ti que no son cinco países para que todos todos Corea del Norte Irán Pakistán Pakistán China exacto China y tal pero bueno China tiene el suyo también pero no sé normalmente funciona digamos una aplicación de los principios generales del derecho que por eso se llama así verdad a una circunstancia concreta que yo entiendo que no es fácil pero en este caso concreto me parece una auténtica pero lo hemos hablado lo hemos hablado alguna vez varias veces en el gato efectivamente los principios generales del derecho se aplican a las circunstancias nuevas y entonces se creen bien de acuerdo pero hemos visto como principios de o sea decir como hasta cierto punto cuando un Google o un tal dice yo soy una empresa privada y tal y por tanto no estoy ejerciendo censura en cambio si es censura porque ya ya eso de la idea es empresa privada cuando prácticamente constituyes un universo de 500 millones de personas o de 1500 millones de personas pues hay que repasarlo quizá hay que revisarlo yo estoy de acuerdo con que hay que repasarlo pero por volver a la cuestión concreta hace mucho tiempo que en Telegram se difunden contenidos que yo creo que los que han reclamado tenían razón efectivamente que son suyos pero con dos salvedades uno esos mismos que han reclamado o sea Movistar Mediaset todo este los grandes tira de material de redes bueno o sea lo coger y de ponen fuentes redes sociales y andando dos juez señor juez no hay autor en España cuyos libros no sean inmediatamente repicados en PDF y distribuidos gratis en todas partes verdad sin que la justicia haya intervenido hasta el momento y aquí está hablando por la herida está hablando no y a mí ya me da igual al principio me irritaba mucho ahora me da un poco me da un poco lo mismo pero es un poco lo de Dani Alves es decir si violas y eres un hijo de puta pobre diablo pues a la cárcel si violas y eres un hijo de puta millonario pagas un millón y a la calle entonces eso no es así como que no es así ha sido así no bueno ya ha sido así literalmente pero que la la fianza no es estoy comprando mi libertad el que ha comprado pues me permites un segundo vamos a ver tenemos una justicia una justicia que un tipo que un tipo antes de una sentencia pues está hace 5 años va a estar 5 años en la cárcel y luego resulta que es inocente por lo que sea sale inocente y ha estado 5 años o no sale culpable y la condenas 4 años y ha estado 5 hemos estado bueno pero entonces hay una manera de evitarlo hemos estado hemos tenido un montón de gente con culpable pero para este no en este no era la presión sentencia sentencia no estaba en preventiva no estaba en preventiva no había caído 4 años y largos 4 años largos porque claro se había cogido a los beneficios de la ley y le habían aplicado un accidente incompleta que era la de un atendente era la de ah bueno entonces ya me caigo y me trago mis palabras pero vamos que hay gente que piensa que la fianza es todos hemos visto no 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 pero bueno oye yo solamente volver a el tema solamente telegrama y una cosa es claro estos medios de comunicación tienen razón en decir bueno es que nuestros contenidos van por todos lados bueno vale bien sí perfecto y o sea cuál es el problema el problema es que después va a llegar un juez tú le vas a pedir unas medidas cautelares como por ejemplo oiga alguna reclamación a telegram si telegram no te contesta cierre telegram es que no es lo de la posada está fenomenal lo del ejemplo que te has puesto pero es más como si hubiera un barco pirata por el atlántico vamos a cerrar el atlántico sí es mucho más grande es mucho más grande una carretera una autopista y luego lo que pasa es que ya si nos ponemos a hilear un poquito más fino claro por telegram circulan contenidos que nadie quiere que circulen o sea que nadie quiere la gente llega a los medios de comunicación se encuentran con noticias por ejemplo de Hander Biden Hander Biden o te enteras por el toro o te enteras por telegram porque es que nadie más te lo va a comprar nadie más te lo va a contar y esto esto enlaza que no sé si le dedicasteis algún tema en el gato a la prohibición de tiktok la escandalosa prohibición de tiktok pero vamos a ir de inmediato con ella ahora cuando termine Fuster y Able Pedro porque yo ese tema quería vincularlo precisamente con lo que tiene mucho que ver con todo esto pero no en Estados Unidos que también en España y ahora veremos qué es entonces antes decía Carlos con muy mal criterio por supuesto que Pedra aparentemente no sabía lo que era telegram tú vas a dictar un auto tú estás el juez del Olmo miras a Wikipedia el juez del Olmo por ejemplo no me acuerdo cuando un medio alemán una página web alemana publicó las fotos del 11M pero las fotos 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 de 11M los atentados de Madrid y aquellas fotos eran tremendas y el juez del Olmo dijo no esas fotos están prohibidas aparte no sé quiénes habrán filtrado de la policía porque eran fotos de la policía cierran retiran esas fotos el medio alemán no hizo mi caso y lo cerró bien bien eso está bien pero si tú vas a dictar un auto tendrás que enterar de que si es una página web o es un universo completo de comunicaciones como es telegram y tardas exactamente 10 segundos en ir no sé lo que es telegram hijo pues no sé qué te has dedicado aparte de tener un pedazo pues chico agarra Wikipedia pon telegram y entérate porque lo que estás haciendo es a lo mejor cortarle las comunicaciones a 17 millones de personas en España yo qué sé y sobre todo cortarle las comunicaciones a Julio Ariza tú sabes lo que es eso eso además tú sabes lo que es eso sí lo sé porque lo llevan intentando mucho tiempo también es verdad bueno pues Pedraz ha demostrado este fin de semana lo que es la marca España o sea un juez veleta un juez que dicta autos sobre asuntos de los que no tienen ni idea como en el caso de telegram que puede que de ahí de enjuiciamiento criminal sepa mucho no te metas con Ciudadanos no has dicho veleta y se me ha ido ah vale este es el fracaso del chiste José Antonio no te creas en cinco minutos tenemos en cinco minutos tenemos a Rubén Pulido con el tema de inmigración que es importantísimo antes yo quería completar esto yo simplemente quiero decir que también hay algunos que están diciendo que todo esto va contra telegram porque en telegram es una ventana abierta no sé qué lo que decíais vosotros bueno acaba de decir el vídeo que la sede de telegram está en las islas vírgenes cuyo jefe de estado es un tal Joe Biden es decir que al final es que todos estos estas redes sociales están en Estados Unidos ya pero no es no lo sé el problema de las redes sociales en general es que no es es que no está en ningún lado Pedro sí claro eso es algo y es muy poco y es muy poco no pero en cinco minutos Rubén porque antes hemos de ver aunque a él le concierne ¿dónde estaba Nápster? casi yo que le iba saludaría a Rubén porque este tema que vamos a tratar ahora ya que está conectado perdóname a él le concierne porque a por Rubén están yendo pero bueno con todo lo tenemos ahí puesto ¿qué pasa? Rubén Pulido muy buenas noches ¿cómo estás? muy buenas noches escuchándoos atentamente que contigo voy a decir con el tema de inmigración pero es que a ti la cuestión esta del control sobre las redes sociales te afecta muy directamente pero las campañas contra Rubén Pulido como fuente de información están siendo permanentes y ya que hemos conectado me gustaría empezar contigo con otra cuestión que no es aún enseguida lo veremos la cuestión migratoria sino precisamente el anuncio por parte del Ministerio del Interior español del desarrollo de nuevos instrumentos para controlar precisamente las redes dicen que las fake news rusas ya verás tú la historia nos la cuenta la Angelova es esta Marlaska no quiere injerencias en las elecciones y se pone manos a la obra para impedirlas tal y como publica Voz Populi el Ministerio del Interior está trabajando en herramientas contra esas noticias falsas que vendrían de Rusia según advierte la Comisión Europea el gobierno entiende que estas fake news podrían alterar la opinión pública de cara a los comicios catalanes uno de los puntos clave en los que se apoya Marlaska es el informe anual de seguridad nacional que a su vez recoge el ranking de riesgos globales a dos años vista del Foro Económico Mundial el foro de Davos sitúa la desinformación como la mayor amenaza y mucho ojo porque la ciber inseguridad se encuentra tres puestos por debajo el informe de seguridad explica como medios rusos o chinos han intentado intervenir en procesos electorales en el ámbito del ciberespacio por ello el CNI ha aumentado ya las medidas de seguridad toma como base las filtraciones de datos en torno a los comicios celebrados en España el año pasado y al robo de información sensible de organismos públicos tras el cual según el informe estaría China ¿y cuál es el papel de interior en todo esto? pues en este momento el gobierno está trabajando mano a mano con el Instituto Nacional de Ciberseguridad para detectar estas campañas entendiendo que precisamente Cataluña es el lugar más sensible por delante de Madrid ahora las sospechas surgen alrededor de cómo se evaluará lo que es desinformación y lo que no en qué se basarán las herramientas en cuestión y cómo se podrá separar la información verídica de la narrativa que quiere establecer el Ejecutivo la más que polémica censura en torno a temas peliagudos relacionados con la pandemia de la COVID-19 ha generado cierta desconfianza en un sector de la población de ahí surgió por cierto la popularidad de los verificadores que además reciben dinero público eso sí de vez en cuando también hay que corregir a los que corrigen a los demás con tantos procesos electorales por delante el gobierno justifica la intervención en las informaciones que se pretenden publicar hablando de la importancia de tener unos comicios limpios sin injerencias internacionales así que efectivamente no vas a cerrar el Atlántico como decía Fuster pero a todo barco que pase que no te guste a pique y al final son este tipo de instrumentos los que socapa de desinformación cosa que aún nadie ha definido en qué consiste amenazan ya una presión formidable sobre todos aquellos que como Rubén por ejemplo cuentan cosas que al poder le molesta muchísimo ¿Cómo va lo tuyo por cierto? Lo mío bien bueno ahora me puedo expresar libremente en lo que antes era Twitter en X pero tuve una temporada en la que he sufrido hasta 10 bloqueos de mi cuenta de Twitter entonces sé muy bien lo que es la censura y cómo me he tenido que adaptar cómo he tenido que aprender también aunque ya lo hago menos porque desde que Elon Musk cogió las riendas ha cambiado todo un poco pero tuve que adaptarme un poco a cómo decir las cosas en materia de inmigración porque si no los bloqueos eran constantes y no me iba a permitir realizar mi trabajo y luego me hace mucha gracia también que se le dé toda esa potencia a unas verificadoras que como bien dice el vídeo ¿Quién verifica a las verificadoras? Yo recuerdo que en el año 2020 lancé una investigación a través de la cual logré evidenciar un crecimiento inusual de embarcaciones en puertos de Noadibú en Canarias que yo lo relacionaba directamente porque así lo constaté a través de fuentes de la Guardia Civil con la inmigración ilegal que partía hacia el archipiélago canario es decir había un aumento exponencial de embarcaciones ligado a la inmigración ilegal y todavía están hemerotecas Maldito Bulo Efe Verifica Neutral dijeron que yo estaba mintiendo que eso era un bulo que ese crecimiento de embarcaciones y de cayuco se debía a la pesca del pulpo a nivel artesanal un año más tarde en el año 2021 se publica la memoria de la Fiscalía General del Estado que también fíjate la Fiscalía que llega a reconocer que esos cayucos ese crecimiento exponencial se debía efectivamente a la inmigración ilegal han quitado han borrado esas páginas las verificadoras no las han borrado pese a demostrarse con posterioridad por parte del propio gobierno es decir por parte de fuentes ligadas al Ministerio del Interior que recoge Fiscalía que evidentemente ese crecimiento de embarcaciones era debido a la inmigración ilegal entonces ¿quién verifica las verificadoras al fin y al cabo? ¿quién está encima de si ellos están? porque en muchas ocasiones dicen te sacan como lo que hizo maldito bulo no hay pruebas de que el crecimiento de embarcaciones se deba a la inmigración ilegal bueno no hay pruebas y como ya no hay pruebas lo que yo digo es totalmente falso sin deparar en investigar a ver si es cierto o no es cierto es que ni siquiera tienen una consistencia en los argumentos yo tengo una mejor porque aquí durante la pandemia sacamos un vídeo de un programa científico italiano haciéndose eco de un vídeo de la revista Nature hablando de experimentación con murciélagos en China y lo ofrecimos aquí en aquel programa de conocimiento científico en fin muy serio estaban contando la experimentación con murciélagos para desarrollar cierto tipo de virus y lo contamos y al día siguiente empezaron la campaña de bulo ¿cómo bulo? o sea se ha emitido es un programa científico italiano ha recuperado una investigación de Nature ¿bulo de qué? luego me hace falta también eso que luego también me hace mucha gracia la injerencia de Rusia pero en ningún momento dicen nada sobre Marruecos Marruecos parece que no hay ningún tipo de injerencia por parte del régimen Galahui y la hay todo es la pesca del pulpo me voy a quedar con eso de la pesca del pulpo porque me parece que es una categoría bueno cosas que está contando Rubén Pulido como por ejemplo vamos a verla vamos a ver si os parece el gráfico a mí me ha dejado impresionado es decir España en este momento recibe más que Italia y Grecia juntos vamos a ver la imagen que ha sacado Rubén Pulido porque me parece tan extremadamente gráfica es decir hablamos de la entrada de inmigración ilegal España es en lo que va de año si no me equivoco más que Italia y Grecia juntos y es que está pasando aquí sí así es España lo que está pasando en España relacionado este año este comienzo de año con la inmigración ilegal es un hecho sin antecedentes estadísticos es decir estamos ante una situación histórica nunca en un comienzo de año se había llegado a casi 16.000 inmigrantes ilegales y sin embargo no está teniendo ningún tipo de impacto mediático y la situación es verdaderamente extraordinaria estamos hablando de los tres primeros meses del año que es cuando las condiciones meteorológicas a nivel marítimo son adversas que es cuando el mar está un tanto más rebelde y aún así estamos recibiendo una presión migratoria sin precedentes ¿qué va a ocurrir cuando las condiciones meteorológicas sean favorables? pues si tenemos este impacto en estos momentos yo creo que este año va a ser a nivel estadístico y a nivel y a todos los niveles va a ser realmente complejo ¿y por qué está ocurriendo esto? pues porque no se está haciendo absolutamente nada por detener la inmigración ilegal al final todas las operaciones que ha llevado a cabo tanto el Ministerio del Interior como el propio Ejecutivo han sido operaciones de marketing es decir luego en la realidad no se ha hecho nada porque en Mauritania todavía no han recibido los fondos económicos que se les prometió esos 200 millones todavía no se ha llevado a ejecución presupuestaria de esas partidas entonces ¿qué está ocurriendo? que Mauritania no está haciendo un control efectivo de la inmigración ilegal se está luchando de forma interna contra las mafias hay algunas detenciones pero porque se está esperando esa inyección económica luego que están haciendo también los traficantes a sabiendas de que puede haber una contención Mauritania se están desplazando hacia Senegal y entonces hay cayucos que están partiendo nuevamente desde Senegal es lo que ocurre siempre cuando el efecto llamada está tan activo como en estos momentos tú te aponas en un lado pero van a partir de otro si no haces el control de la inmigración ilegal en tu país en el destino de esa inmigración al final van a seguir partiendo de un lado o de otro luego hay inmigración que parte desde costas saharianas inmigración que sigue partiendo desde costas marroquíes directamente desde el litoral de Marruecos sigue activa la ruta argelina ahora han entrado nuevamente en juego esas narcolanchas que se están utilizando ahora también para la inmigración con la novedad de que ya están llegando incluso al hilote de Alborán es decir el panorama es desolador y sin embargo es cuando menos se está hablando de ello una observación importante porque conozco a mis clásicos y sé que en este momento hay un montón de espectadores en Canarias escribiéndome un correo para decirme por qué no aparece Canarias en ese mapa pues porque no lo hemos hecho nosotros no lo hemos hecho nosotros es un mapa europeo y ellos han hecho el mapa que han querido si hubiera sido Rubén no hubiéramos sido nosotros habríamos puesto Canarias en el mapa Maxime sabiendo y esto se lo voy a contar así entre usted y yo que ahora mismo Interior está buscando policías para que vayan a Fuerteventura en previsión seguramente de lo que acaba de anunciarnos Rubén y está teniendo verdaderos problemas para encontrarlos va a haber un estallido migratorio a partir del mes próximo es altamente probable de que haya un estallido migratorio desde el Sager hacia las Islas Canarias muy similar al que sufrimos en octubre ¿por qué va a suceder esto? porque hay elecciones ahora en Senegal y posiblemente los comicios no se celebren con todas las garantías y posiblemente haya revuertas sociales en Senegal y cuando hay revuertas sociales en un país como Senegal las autoridades tratan de controlar esas revuertas sociales y dejan de controlar el litoral entonces muy probablemente ocurra lo que ocurrió a finales de años y yo creo vamos yo creo que vamos a sufrir un mes de abril y un mes de mayo bastante similar a los últimos meses y Canarias no aparece obviamente en ese mapa porque se trata de una edición del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados donde se recoge el total de la presión migratoria en España pero hay que decir que la situación en Canarias hablamos de casi 16.000 a nivel nacional donde casi 13.000 son únicamente en el archipiélago canario casi toda la presión migratoria la está soportando en estos momentos las Islas Canarias Pedro quería preguntar Sí buenas noches como estás mira sobre las verificadoras primero un detalle EFE verifica que tú la has mencionado bueno que yo sepa no ha verificado en ningún momento ha desmentido a su agencia madre a EFE lo que dijo de Donald Trump que anunciaba un baño de sangre si no ganaba las elecciones esta es la fiabilidad de las famosas verificadoras nadie le pide cuentas a EFE verifica a la que pagamos tú y yo con nuestros impuestos y ahora pregunta sobre la inmigración yo he llegado a escuchar hace años que se decía bueno que no era tan importante controlar las fronteras las pateras bueno que a fin de cuentas una vez que estaban aquí estos africanos se iban zumbando para África para Alemania y sin embargo parece que ahora no es así ¿se quedan aquí la mayoría de estos inmigrantes ilegales les compensa la vida en España? efectivamente antes ocurría más y ahora ocurre menos y eso está constatado ¿por qué está constatado? solo hay que ir al padrón de Cataluña solo hay que ir al padrón del País Vasco para ver que el número de empadronamientos e incluso empadronamientos fraudulentos que luego resultan impugnados ha aumentado exponencialmente en comparación con otros años sí que es verdad que la inmigración ilegal también ha ido aumentando pero no en consonancia con ese aumento que se produce sobre la cifra de empadronamientos y luego la calle es un fiel reflejo de ello es decir la presencia de la inmigración tanto en Cataluña como en el País Vasco ha aumentado ahora mismo son las comunidades autónomas de las que más se habla en el Magreb es decir hay unos condicionantes a nivel económico y a nivel de impunidad por lo cual se está motivando el desplazamiento cuando llegan a territorio español por la vía de la ilegalidad a esas dos comunidades autónomas luego también quiero decir que eso para mí no resulta nada tranquilizador es decir eso es como si un ladrón va a robar a la casa del vecino y pasa a través de tu jardín para mí no es tranquilizador que pase a través de mi jardín y me diga que voy a ir a la casa del vecino ¿por qué digo esto? porque se está evidenciando que también la inmigración ilegal que está ingresando en territorio europeo en España en Italia en Grecia es cada vez de un perfil más conflictivo y todo esto viene dado por ese confort y por esa sensación de impunidad que están teniendo todos estos inmigrantes es decir se está pasando de huir hace décadas verdaderamente de una situación compleja a huir de la justicia y es algo que están evidenciando muchas diligencias policiales no sé si la cifra es tuya pero el otro día leí en Gaceta que hablamos de 2,2 millones de inmigrantes inactivos en España sí así es es que luego es eso luego lo que es el querer claro al final están todos subsidiados aparte de que no vienen muchos con intenciones de tampoco se les estimula mucho para que pasen al mercado laboral únicamente se les obliga de cierta forma a los menores extranjeros no acompañados y casi que tampoco porque también hay mucho mucho fraude en esa incorporación al mercado laboral se ha evidenciado a través de diversas investigaciones que hay contratos falsos a través de los cuales tratan estos menores extutelados de seguir percibiendo cierta cuantía que reciben en regiones como Cataluña al final cuando todo se descontrola hasta este nivel el mal y las malas intenciones y el fraude se aprovecha de todas estas circunstancias y es lo que está sucediendo en estos últimos años esta cuestión es clave en las elecciones europeas que vienen porque todo esto es consecuencia no solo que también de la desidia del gobierno español pero esa desidia viene teledirigida viene teledirigida desde Bruselas y en muchos países europeos ahora mismo es un problema existencial en España también aunque nos lo oculten y en este respecto ha recuperado Rubén Pulido una pieza maravillosa que es la filípica que le ha soltado Marine Le Pen a Giorgia Meloni sobre el asunto de la reelección de Ursula von der Leyen y creo que lo mejor es escuchar a Marine Le Pen que además habla en un excelente francés alors il y a une personne qui a une responsabilidad extrêmement importante dans cette politique c'est Madame von der Leyen nous allons nous battre pour être le plus nombreux possible pour empêcher Madame von der Leyen de faire un deuxième mandat mais vous savez chers amis italiens la démocratie ça n'est pas seulement mettre un bout de papier dans une urne en plastique la démocratie ça consiste à savoir précisément ce que vont faire et ce que vont décider ceux pour qui vous votez et moi j'ai une vraie question une vraie question pas aux Italiens une vraie question à la première ministre des Italiens Giorgia oui parce qu'on s'est connus dans un autre temps Madame la première ministre allez-vous oui ou non soutenir un second mandat de Madame von der Leyen moi je crois que oui et vous allez ainsi aggraver les politiques dont souffrent terriblement les peuples d'Europe vous devez la vérité aux Italiens vous devez dire ce que vous allez faire vaya bofetón un bofetón considerable no y es normal normal porque a ver Giorgia Meloni no sé si yo creo que todos vimos la campaña que hizo antes de elecciones el bloco navale estaba constantemente en sus mítines el bloco navale súbito además es decir es que no era solo un bloqueo naval sino era hablaba de un bloqueo naval determinante y con todo y el año pasado fueron más de 150.000 los inmigrantes ilegales que ingresaron por la vía de la ilegalidad en territorio italiano para que lo entendamos con perspectiva en el año 2018 fueron 23.000 en el año 2019 fueron 11.000 en los años en los que Mateo Salvini estuvo en el poder es decir hablamos de un pasado político que evidencia de que cuando el bloco navale se lleva súbitamente como decía Meloni pues se consigue otra cosa son las consecuencias políticas ilegales que puedan decaer sobre el político de turno pero tú no puedes prometer a tus ciudadanos que vas a llevar a cabo esa contención naval que vas a llegar a cabo medidas drásticas para control de la inmigración ilegal y que el año pasado haya sido uno de los que más inmigración ilegal ha entrado en la historia de Italia luego también la deriva de la inmigración en Europa estadísticamente pues hemos pasado de un 2021 en el que entraron en toda Europa más de 120.000 por vía marítima un 2022 en el que entran más de 160.000 y un 2023 el año pasado que llega hasta los 270.000 es decir casi 300.000 por vía marítima estamos hablando quitando la ruta de los Balcanes entonces obviamente hay una gran preocupación ante esa relación estrecha ahora mismo entre Giorgia Meloni y Úrsula von der Leyen porque ahora mismo las políticas migratorias que está poniendo en práctica para tratar de contener el problema Italia las políticas que se están poniendo encima de la mesa son las que Úrsula está diseñando para Giorgia Meloni cuando tiene lugar en septiembre del año pasado la crisis de Lampedusa a través de la cual entran más de 130 embarcaciones durante 48 horas la que va hacia Lampedusa es Úrsula von der Leyen a dar una rueda de prensa conjunta con Giorgia Meloni y Úrsula von der Leyen le dice a Giorgia Meloni que la solución es darle 40 millones de euros a Tunis y aquí lo vimos efectivamente y vimos con qué cara miraba Giorgia Meloni a Úrsula y lo comentamos pero al final Úrsula ha salido con la suya imagino que en esto pesa la deuda formidable de los italianos claro al final estás vendido eso he estado hablando hoy precisamente con muy buena relación en Italia con muchos analistas porque he estado trabajando allí y eso me decían que ahora mismo todos los que votaron a Giorgia Meloni están divididos es decir pero divididos de forma muy determinante hay una mitad que obvia y que toma como un fraude a Giorgia Meloni y hay otra mitad que está diciendo que igual pueden funcionar esas cesiones económicas a Túnez ahora Egipto en mi opinión personal yo creo que al final lo que va a hacer es que esa monetización de la inmigración ilegal se vea aumentada al final cuando tú estás apeditando el control a otros te haces preso de esos países Rubén Pulido compañero gracias mil por estar con nosotros aquí esta noche en El Gato como siempre que te llamamos que eres delicioso gracias de verdad un placer y sigan ustedes la información que Rubén Pulido sigue publicando inquebrantable sobre la cuestión de la inmigración porque es la única voz que está contando hasta el último detalle de lo que ocurre Rubén gracias un abrazo gracias un abrazo yo me pregunto a partir de qué punto ya puedes acusar a los gobernantes no de nuestro país sino en general de toda Europa de estar cometiendo un delito incluso un gran fraude de ley por no aplicar la ley en algo tan importante como esto es decir ya no podéis decir que sois negligentes o incompetentes esto es a propósito y si es a propósito macho cambiar la ley ya no existen fronteras lo que sea pero no puedes permitir que se defienda una práctica que tú mismo estás llamando ilegal porque eres tu única razón de ser es ser el guardión de la ley José Antonio pero es que la ley está llena de trampas salvedades limitaciones ya sabes esas cosas que ocurren en la de Georgia Meroni que ella misma reconoció el pasado me acuerdo el pasado enero o febrero ya me acuerdo decía que no estaba nada contenta con su gestión del tema inmigratorio y que tenía que hacer mucho más le seguiremos votando hay Carlos porque como dormía en la cocina mira hace muchísimos años que yo no escuchaba a un político decir que se está equivocando con un tema muchos años que lo diga Georgia Meroni tiene un valor esencial una persona que lo importante y por lo que vamos a ver Carlos si estamos acostumbrados desde hace 30 años a que los políticos digan que todo lo hacen bien incluso lo que está mal caramba que me da igual pero es que no te tiene que dar igual si lleva un año en el cargo Georgia Meroni y dice oye si esto no me está saliendo bien voy a intentar hacerlo de otra manera oye chico vamos a darle un poquito más de tiempo para ver cómo funciona pero no te voy a dejar guapísimo y sales como lo que no puede ser de verdad te lo digo es que a la primera tiene que ser todo perfecto pero es que todo perfecto no todo perfecto no mira que mal Meloni un momento déjame un segundo que mal Meloni que ha dejado las cosas tan mal como estaban pues muy mal pero no que lo ha hecho mucho peor en lo que era su apuesta en lo que era su apuesta no es mucho peor lo primero que hizo fue no pero es verdad que te diga con lo de Lampedusa hizo una modificación de la ley y acabó con todo lo que estaba viniendo Lampedusa y llegó y llegó la y llegó la y llegó la es que la es que es un problema por eso es antes importante las elecciones europeas claro lo importante es que la gente es lo primero que tiene que cumplir Salvini 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 está todavía arriesgando acusado de un delito por el bloqueo que hizo llevamos 5 años los 15 años dejando que la Unión Europea confrontese con todo eso no hagan absolutamente temas de inmigración ¿por qué? porque hay una mayoría del Parlamento Europeo que apoya a Von der Leyen con el Partido Popular y el Partido Socialista que imposibilita cualquier posibilidad que imposibilita cualquier de verdad manera y ahora Meloni va a votar por Von der Leyen fantástico eso ya es lo que diga Le Pen pero vamos a ver dejémonos de futuribles vamos a ver lo que va a pasar ahora y yo lo que te digo yo no soy italiano yo no soy Giorgia Meloni yo lo que soy es de un partido que dice necesitamos en que Europa las cosas cambien y solamente si cambian de una manera determinada es decir si hay una mayoría de partidos soberanistas patrióticos pues se podrán hacer las cosas y si no no porque dice aunque haya una mayoría ya vemos lo que hacen los partidos patrióticos ya lo estamos viendo quejándote diciendo es que nos hacen las cosas como tal pues consigue que la gente los españoles en masa nos voten no porque porque les votaron a Meloni y ya ves tú el resultado pero que es Europa ahora mismo dentro de ya se ha cogido a Anangelo el momento que ella quería con vosotros dos ahí peleándose que luego funciona esto en TikTok que no vea luego os hago dos precisiones que me parece que son muy importantes perdóneme para tratar de entender todo esto que está ocurriendo antes Pedro Fernández Barbadillo sería apostillar sí pues voy a apostillar con un dato el gobierno español le ha dado al de Senegal 128 millones de euros en esas materias de cooperación entre 2019 y 2023 bueno ¿a dónde va ese dinero? a mí me parece que parte de ese dinero y ya sabe Carlos a dónde voy es como el que mandan los demócratas a Ucrania que parte de él vuelve para financiar la máquina de ONGs de empresas de Hunter Biden y demás y que por eso se da dinero dinero aunque se sabe como con el objetivo de frenar la inmigración y que no funciona pero aquí es hacer el favor de no alimentar al viejo de los Muppets de los miembros que está ahí diciendo este show es una mierda Carlos no lo alimentes con esas cosas Pedro ¿cómo estás Gustavo? las precesiones que son muy importantes creo yo para entender el conjunto de lo que está pasando uno Frontex efectivamente está siendo inútil en realidad no lo que pasa es que las cosas que Frontex que es la agencia de la Unión Europea para la inmigración y todo eso ¿verdad? para las fronteras que por eso se llama así dice que quiere hacer la comisión le dice que no hasta el punto de que el penúltimo director de Frontex que es el penúltimo va en las listas de Marine Le Pen en las elecciones europeas claro es que la cosa es muy gorda dos hay que tener en cuenta que Giorgia Meloni desde hace no sé cuántos años la primera primer ministro italiana elegida democráticamente por los ciudadanos porque los anteriores estaban puestos allí al oligárquico modo todos bajo el mantón de Gargamel Draghi con una deuda del carajo de la vela de Italia entonces ahora llega esta señora que además dice yo quiero ser libre y nos ha y dice no, no, no que nos debes un montón y ahora todo el drama de Giorgia Meloni es tratar de mantener una política soberana en condiciones extremadamente difíciles para ser soberano yo no prejuzgo su buena o su mala intención pero trato de sacar enseñanzas para lo que a nosotros nos pudiera pasar en España aplicar una política de soberanía nacional con una deuda como la que tenemos obligaría a medidas muy, muy, muy fuertes y esto es una cosa que los ciudadanos tienen que saber también cuando se habla del tema de la deuda pública de por qué es tan importante es que a un país le pueden literalmente maniatar y esperemos que no se maniate a Giorgia Meloni una vez más aquí en esto también las elecciones europeas son importantísimas ¿por qué? pues porque efectivamente si la mayoría popular socialista sigue revalidando una posición como la de Ursula von der Leyen lo que queremos será el control pleno de la Comisión sobre las políticas soberanas de las naciones fronteras incluidas y esto es lo que quería contar ahora nos vamos a la publi sí o sí ¿por qué? que está aquí Paco Álvarez el romano o sea resulta que va Paco Álvarez oiga ser romano o sea y publica pues la esencia romana de España y tal y se la llena a Twitter de un montón de gente y dice no romanos no que somos árabes pero pero y esto bueno pues ahora viene Paco y nos lo cuenta bueno Carlos es un poco moro bueno que nos queda media horita de programa un poquito más de viernes o de miércoles de miércoles santo Gato de Usares siempre recordamos a nuestras espaldas los Usares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau sobre la mesa los Usares de nuestra madrina Paz y el consario de José Félix la segunda edición de Te voy a contar tu historia mi libro de historia de España más cosas que comentaremos el pin que nos han regalado con la cruz de Borgoña la cruz de San Andrés a todos los Usares que agradecemos infinito y un montón de cosas que contar y que agradecer porque este programa con las cosas de las que habla solo es posible porque ustedes nos ayudan y cuanto más nos ayuden pues más duraremos y sobre todo más grande se irá haciendo esta ventana le recuerdo que usted puede hacerlo a través de las donaciones vía Club de Amigos cotizando para el club ya sea como aportación si quiere esporádica ahora con la nueva ley por la reforma legal de mecenazgo y tal usted puede desgrabarse una cantidad muy importante de su de su aportación en la declaración de la renta cosa que hay que tener en cuenta así que oiga hay que animarse esto es como enrolarse en la legión en la legión romana además Paco Álvarez muy buenas noches ¿cómo estás? Muy buenas muy bien traído hablando de rogar hablando de romanos o sea es que lo que le ha pasado Paco de verdad pero esto es muy importante yo yo perdón por pasar por mí pero como es el tema que mejor conozco que decía el otro cuando yo empecé a escribir temas de historia de España al ver lo que les enseñaban a los niños decía no me lo puedo creer bueno el resultado es que hay muchos que no me han leído ni a mí ni a ninguno de los que estamos escribiendo en esto que somos muchos gracias a Dios ¿verdad? y van a irse ese banco del pobre Paco Álvarez cada vez que dicen que somos romanos que es lo que te ha pasado en Twitter más o menos más o menos es que todo empezó pues yo que sé un día hice un tweet hablando de Trajano pues que oye que emperador más estupendo que no sé qué citando más que fuentes citando digamos cosas que ocurrieron en su vida y que son obvios hechos obvios y notorios entonces empezó por ahí uno ¿y por qué hablas siempre de Trajano y no hablas de Abderramán? y dije yo pues vale paso del tema luego otro día me pongo a hablar de frases que decimos y que están en latín ipso facto a priori no sé qué no me meto con nada más ¿y por qué hablas de esto de latín y no hablas de todos los arabismos que hay en nuestro idioma que nuestro idioma es mucho más árabe que latín como hombre claro exactamente por eso dicen como el otro ala albar albar ¿fuiste tú el que contestó poniendo todas las palabras que había dicho el tío como eran casi todas venían no no lo que le dije es me estás contestando en alfabeto latino no no pero coges palabra por palabra y de lo que te ha dicho y seguro casi todos eran latinos claro pero aparte quiero decir vamos a ver estás usando el mismo alfabeto que usaba Julio César o sea pero bueno lo dejé ahí contesté bloqueé a unos cuantos y luego ya otro día eso es lo mejor bloqueo a unos cuantos se siente luego bloqueo a uno pero ya un día ya un día pues ya me tocaron las narices y dije bueno vamos a explicar esto vamos a ver señores no somos herederos del islam es lo que estamos viendo en pantalla efectivamente exacto somos romanos somos romanos y explico pues pues hombre lo obvio eso para empezar de arabismos tenemos se dice un 8% del latín un 70% pero es que nuestro derecho es romano por encima de todas las cosas afortunadamente no tenemos nada que ver con la saria ni nada de eso nuestro arte es evidentemente figurativo quiero decir es una obviedad decir que somos más romanos que árabes debería de serlo pero en estos tiempos no lo es porque te salta gente diciendo ya pero el álgebra vale vamos a ver el álgebra es persa y luego ¿sabe usted álgebra? alma de cárcel a usted que le importa el álgebra ya pero los números son árabes porque ponte a hacer matemáticas son indios claro son indios son indios y aparte hombre matemáticas pitágoras por ejemplo creo que no usaba números indios y hacía matemáticas evidentemente si pitágoras existió que se asota pero quiero decir pero que da igual o sea has topado con la tribu de los ofendiditos la tribu de los ofendiditos que quieren ser moros incluso muchas chicas que defienden el no porque tú estás en contra uno decía uno o una uno o una uno o una sí también o une que decir que hubo que el imperio romano estuvo presente en España hasta el siglo séptimo es subjetivo y digo no mire usted ¿cómo es subjetivo? eso no es un problema esa era su opinión pues nada se lo decimos a Justiniano y retira usted la provincia de España no sé es que eso da Vizancio es una cosa impresionante pero la Roma y eso y así todo ¿cómo va a ser Roma Constantinopla? a ver ¿quién fundó Constantinopla? ay 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 Constantino no Troya ¿eh? ¿quién lo fundó? el de Troya es más que he visto una película sobre eso es más real decir que los musulmán el imperio musulmán que se entendía el imperio árabe no los árabes como nunca se llamó imperio estás falsificando la historia no espera pero es más es más cierto de decir que el imperio árabe era romano sí es que esto es muy importante es precisamente donde yo iba y la civilización árabe que es una civilización interesantísima esto no va a desbarro de nadie su mayor talento fue ser capaz de incorporar todo lo que en aquel momento siglo VII, VIII, IX cuando la gran expansión ¿verdad? había por ahí desde el álgebra sí el ajedrez ¿verdad? y toda la literatura griega traducida al siríaco que por eso ellos andaban con sus traducciones de Aristóteles y demás aquí es que las quemaron las que había cuando llegaron pero bueno trajeron otras y ese gran talento desapareció en un momento determinado y según de la civilización árabe por ese motivo y se queda estancada pero que incluso llamarle civilización árabe digamos que es metafórico ¿vale? porque en realidad yo no lo llamaría metafórico ¿por qué? por una razón sencillísima porque en lo que tiene de civilización no es lo que viene de Arabia y sobre todo de la Meca ya no te cuento los beduinos tampoco la civilización romana era enteramente romana no, no, no pero hay un genio hay un genio romano pero no, no, no tú ves tú ves por ejemplo las típicas cosas las típicas cosas las la hidráulica y tal no sé qué todas las cosas del agua jardines para agua vamos a ver los jardines y tal vamos a ver un pueblo que es del desierto de Sahara no tiene no sabe nada de agua todo eso son en buena parte los romanos por supuesto que sí y en buena parte los persas lo que te quiero decir es que cuando un pueblo que era evidentemente inicialmente bárbaro era mucho más bárbaro el pueblo árabe era infinitamente bárbaro como podían ser yo que sé los asirios cuando conquistan Babilonia pero bueno cuando un pueblo pone en contacto en movimiento sin fronteras civilizaciones tan gloriosas como eran las de Roma las de Persia las de parte de la India las de pues evidentemente ese digamos cóctel te sale una civilización esplendorosa puedes llamarle árabe sí porque ellos fueron los que lo pusieron en contacto y sobre todo porque se convierte en la lengua franca bien porque lo traducen todo pero lo traducen desde el persa desde el latín desde el griego claro pero todo está bien todo suma pero el tema es no discutamos si somos más árabes que romanos es que este tema claro porque ahí entra la ideología no la historia es que es la cuestión y todo eso a mí me llamó la atención este episodio que te ha pasado porque es el perfecto ejemplo de cómo la ideología metida en la educación puede llegar a la gente a convencer de que una mentira evidente desde el punto de vista histórico sin embargo es dogma de fe hay mira que libro más bonito has traído de Rafael Sánchez Saus Alándalos Gran libro Rafael Sánchez Saus un libro magnífico que describe cómo era la vida en la España agoda hasta la irrupción ¿se puede decir invasión? ¿o estamos cayendo en delito? no, no es verdad pero si llegas a ver para contra trae el suyo a esta hora sí a esta hora se puede decir invasión y entonces también cuenta por ejemplo cómo se produce la conquista de musulmana cómo viven los cristianos mozárabes bajo Alándalos que no era una maravilla precisamente y cómo se descompone el califato de Alándalos que es una historia que tampoco se cuenta esto efectivamente ya de paso lo añadimos antes de volver a Roma y a Paco en realidad esa idea que tenemos de la continuidad musulmana en España desde 711 hasta 1492 es mentira es decir hay una efectivamente invasión sobre la base vamos a entrar ahora en cómo estaba el mundo Godo la pesta de Narbona todo eso y hay un emirato que se convierte en califato y que llega a un punto de gran espléndor y que un canalla que es Almanzor un criminal de guerra destroza y a partir de ese momento es la descomposición plena y dos invasiones fundamentalistas norteafricanas que son los almohrabies y los almohades uno detrás de otro es decir es un poquito los benimerines ahí los benimerines no se me ha dado nada oye bueno esto yo quería contar yo quería hablar pero quería leer unas frases que dice aquí Rafael Sánchez al leer en pantalla que es lo que se puede hacer si os va a gustar si os va a gustar cada curso un profesor cualquiera de historia medieval de España se ve precisado a orientar trabajos de alumnos y sobre todo de alumnas que se proponen con verdadero ahínco profundizar en el conocimiento de la mujer andalusí para contraponerlo al estado de opresión en el que necesariamente debían vivir sus contemporáneas cristianas rebajar ese entusiasmo infundido desde la batería de medios a disposición de la cultura dominante y llevarlo al terreno del conocimiento histórico es una tarea que puede llegar a ser poco grata pues a veces los estudiantes en este y otros temas andalusíes no quieren llegar a saber sino simplemente ver respaldado su inducido fervor y confirmado sus prejuicios eso pasa mucho también hay gente que decía dice oye pero la mujer en el califato era más libre que en Roma no o que en Burgos o que en Burgos no pero quiero decir no sé las lápidas andalusíes de mujeres normalmente dicen aquí ya hace la mujer del ministro no sé qué Pepito que además fue no sé qué del califa y a veces se termina la lápida no han puesto el nombre efectivamente claro José Tori va a decir es el subtítulo que es el título que viene debajo no queridos niños exacto no somos árabes queridos niños a ver cómo hacemos porque yo claro los que tuvimos la suerte de estudiar por algunos planes antiguos pues nos contaban bien las invasiones romanas y la presencia romana en la península y todo lo demás y con ese afán además civilizatorio pero ahora mismo no hay ese afán por contar las cosas cualquier invasión parece ser que es una tragedia espantosa que no sé salvo la invasión árabe ¿cómo hacemos? con educación la verdad es que es muy complicado porque yo creo que por ejemplo una de las cosas que se echa de menos es el tema de los visigodos los visigodos son los que hacen el liber judiciorum y que entre otras cosas regulan las relaciones entre los godos y los romanos que son los que vivían en la península entonces a partir de yo creo que claro como los godos nos hemos quedado en la lista de los reyes godos eso suena muy fácil ¿por qué no he leído el libro? evidentemente es que es lo que la única lo que hay que hacer es leer es leer estos libros es leer y si no sabes torear no te metas pero es que la gente es muy dada a no tener ni idea de las cosas y como ha oído alguna vez en clase o en algún meeting o algo así que los árabes molan o que Palestina o vete tú a saber de qué va el tema pues relacionan con Roma imperio facha y por supuesto y árabe no árabe todo súper guay pues no hay que leer más eso es lo que eso es lo que hay que hacer hablando de leer más hay una cosa queridos niños la genética la genética ha aportado muchísimas cosas entre otras ha desterrado por completo bueno la ha enterrado el mito este tan castizo español porque todo esto era cosa de la derechadura española la cosa del arabismo porque era el signo distintivo de la identidad nacional frente al bárbaro europeo desde el siglo XIX frente al judío del nardo alma de nardo del nardo una cosa así del nardo español pero es que lo ha dicho Paco y frente al judío y frente al judío sí y frente al judío pues no pues no la genética por ejemplo nos ayuda a entender muchas cosas por ejemplo los aprotipos que son las características genéticas que tienden a heredarse juntas ¿verdad? uno hace un mapa de España según los aprotipos como el que hizo la universidad de Santiago con la de Oxford y lo que le sale es esto que vamos a ver en pantalla esta es la distribución genética de los españoles que sigue exactamente las líneas de la reconquista y de los diferentes reinos cristianos que fueron formándose ¿verdad? y tienes un área Portugal no sale porque no había pagado el estudio pero vamos la línea es la misma la línea claramente Astur que llega hasta la Andalucía occidental la línea cántabra castellana la línea aragonesa que llega hasta Valencia no son catalanes en Valencia ¿verdad? bueno y luego pues el mundo efectivamente es catalán antes de que se llamara Cataluña por cierto esta es la realidad genética de los españoles ¿tiene algo que ver con la del norte de África? sí todos somos especie humana pero bueno pero fíjate más ahí más fuerte más provocador más provocador a ver los que habláis de la Andalucía árabe mira si tú eres de Sevilla tienes más que ver con un asturiano que con un tío de Granada pero Carlos ¿por qué pasa eso? el tío de Granada con un vasco a ver ¿por qué el de Sevilla tiene más que ver con el del norte de España que con el de Marruecos? porque Sevilla cuando entra Fernando III queda completamente vacía la población árabe se va se va pero se va además voluntariamente porque los musulmanes no querían convivir incitados por sus imanes con los infieles porque podían contagiarse déjame acabar Carlos que está en menudo problema y entonces lo que hace Fernando es repoblar Sevilla con hispanos cristianos de todas partes de España por eso hay leoneses asturianos vascos catalanes la incorporación física biológica de población norteafricana en la península ibérica es muy pequeña muy pequeña como lo fuera penetración goda pero bueno quedan dos minutos con Paco y yo no quiero dejar de preguntarle por Sertorio o sea ¿cómo se te ha ocurrido? atentos resumen la jugada la jugada bueno es que hicimos una pues una charleta Rafael Rodrigo nuestro amigo de Tercios Viejos y yo en Tercios Viejos planteándonos una ucranía que es que hubiera pasado si Sertorio hubiera ganado la guerra civil lo haremos otras veces lo haremos otras veces porque es muy divertido llega un momento que era un poco de vértico habría una España romana independiente podría haber esa es la cuestión hay que discutirlo es una etapa un programa pero perdía ¿en qué hubiéramos salido ganando? ¿en qué hubiéramos salido ganando? es que es muy interesante si nos planteamos que efectivamente Sertorio es independiza en nada ¿cómo que en nada? ¿por qué? sabía yo habríamos sido árabes sabía yo no, no, no que no sabía yo y a la defensa de Sertorio no, no, no Paco eres toda la razón muy bien para seguir hay que discutir para recordar a Paco en X Paco Álvarez tal cual no, romanos-somos hombre, pero si buscáis Paco Álvarez de Romano me encuentro romanos-somos que bueno Paco Álvarez mucho dediquemos un programa a esto dediquemos un programa a hacer ucronías lo difícil es tener un invitado y que le dejéis hablar macho no, pero que venga Paco un día no, y hacemos un programa de ucronías cuatro ucronías ¿qué habría pasado si Carlos V cuelga Lutero? a la vuelta si Juan no hubiera llegado a ser rey a la vuelta no hubiéramos al tema de elecciones venga public no hubiéramos Gracias. 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 Aquí, mire, si de algo nos preciamos es de poder contar con entera libertad lo que nos parece que es lo correcto. Y nos equivocaremos, por supuesto. Pero lo que es criminal es negar el debate. Y sobre todo que nadie se haga la pregunta, que es ¿dónde nos quiere llevar? Vamos a recordar algunos puntos fundamentales de estos últimos días. Por ejemplo, Macron insistiendo en el envío de tropas terrestres, francesas a Ucrania, para que Rusia no gane la guerra. Macron sabe que esto significaría una guerra mundial, porque sería meter un país de la OTAN, una fuerza militar contra Rusia, que tendría que declarar la guerra toda a la OTAN. ¿Qué es esto? Dos. Nuestra Margarita, Margarita se llama mi amor, Margarita González Garcés, una chica chica, boom, del calibre 123, asegura que la sociedad no es consciente de la amenaza total y absoluta, amenaza total y absoluta de una guerra. Ahora nos lo dicen ellos. O sea, llevan no sé cuántos años convirtiendo a España en el paraíso Happy Flower, ¿verdad? De paz y amor. Y ahora resulta que tenemos, en fin, una amenaza total y absoluta de una guerra tan intensa, la paranoia, que Borrell, que fue el primero que empezó a hablar de economía de guerra, ahora ya dos años, ¿verdad? Tenía que salir el otro día a decir esto. No, 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 no. La guerra no es inminente, no somos parte de esta guerra. Entonces, ¿a qué carajo estoy jugando? Empujándonos a todos, a la histeria, ¿verdad? Luego tengo que contarles una cosa importante sobre la atentada de Moscú, pero bueno, dejemos aquí en temas. A usted que es un debate permanente y que tenemos posiciones diferentes. Yo he titulado esto, las razones de los malos. ¿Por qué? Pues porque quería explicar lo siguiente. Abandonemos, por favor, el discurso histérico mucho más allá de la Guerra Fría. Esto parece a 1914, ¿verdad? Sobre las innumerables tachas morales que afectan al enemigo, porque es ridículo. Rusia tiene sus razones para considerar que una presencia occidental en Ucrania para ellos es una amenaza existencial. Exactamente igual que aquí, en Occidente, por así llamarlo, ¿verdad? Se piensa que una presencia armada rusa en Ucrania es exactamente la misma amenaza. En el caso ruso, ellos tienen sus razones. El expansionismo ruso, bueno, desde su punto de vista empezó la OTAN, ¿verdad? Extendiéndose por los países del Pacto de Varsovia. Agresión, desde su punto de vista, la agresión la empieza Ucrania, primero, mejor dicho, Occidente, con el golpe de Estado del Maidán en Ucrania y después con la violencia contra las regiones rusas del Donbass, la rusófona, si usted quiere, de Ucrania. Si al final, o sea, razones hay para todos. Ahora, la cuestión es la siguiente. ¿El hecho de que tú pienses que el otro es malo es razón para declarar la guerra? No. ¿Qué hacemos con Marruecos? ¿Leche? Claro. Bueno, y aquí yo ya me callo. Mire, como de esto nunca he escuchado a Paco Álvarez, me gustaría saber lo que él piensa. Ya que se ha quedado con nosotros. Además, él lo puede decir en latín, si vispa quem para velum. Sí, sí, ¿no? A ver, el caso es veli. Exactamente. No, a ver, por partes. Yo creo que lo de Macron también está sacado un poco de madre en el sentido que a él se le ocurrió la estupenda idea de Var de, oye, si mandamos unas tropas para que se interpongan entre unas y otras, yo creo que empezó por ahí. Pero empezó como, he tenido una buena idea y sonaba muy bien en mi cabeza. Sujétame el cubata. Exacto, sujétame el cubata. Eso por ahí. Luego, por otra parte, lo que sí es verdad es que no hemos hecho nada por la defensa, empezando por el gobierno que nos gobierna, que cuando vienen los de la OTAN les prometen una cosa, pero luego no aprueban los presupuestos, etcétera, etcétera. Y así tenemos el ejército como lo tenemos. O sea, por desgracia, con los mejores hombres y el equipo cayéndose a trozos en algunas ocasiones. Eso por un lado. Por lo tanto, quiero decir, es evidente que es necesario fomentar, porque además nos viene bien económicamente a todo Occidente, más allá de Estados Unidos, la industria de defensa. Estados Unidos, en los años en los que Europa hemos dicho, ah, bueno, como ya no existe la URSS, ya no hay problemas, no es que nos haya adelantado tecnológicamente, que de hecho lo ha hecho varias veces, es que incluso son mucho más ricos que nosotros. Nosotros seguimos cada vez, los europeos en comparación con los americanos, somos más pobres. Y la verdad es que tampoco inventamos mucho últimamente, aparte de, yo qué sé, el lujo y todo eso, que ya ni siquiera es nuestro, porque es de una empresa china o de no sé qué. O sea, quiero decir, yo creo que es evidente que tenemos que invertir en nuestra industria de defensa. Si como somos, como niños, tienen que, me estoy extendiendo mucho, pero con esto acabo, tienen que decirnos desde arriba que viene el lobo o que viene el lobo, pues a lo mejor es la manera. Desde luego, nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas necesitan muchísimo mejor equipamiento y necesitan que se invierta en lo que llaman I más D más I o lo que, como se llame ahora. Buena, que has liado. Me has liado porque estás completamente de acuerdo conmigo, con lo cual vas a ser inmediatamente vilipendiado y llamado de todo por aquí la zona que hay aquí. ¿Sí? ¿Tú no lo vas a rebatir? Ah, pues yo sí. No, por eso tienes nada, solo una cosa, todo lo que ha dicho Paco, y yo añado, es que tenemos un problema que es tanta gente, hemos sacado muchas veces esa encuesta o estadística tal de gente que estaría dispuesta a morir por su país, que en España es menos de un 20% o algo parecido. Claro, es que todo ese discurso, que es el de la razón pura, y muchas gracias Paco por estar aquí conmigo esta noche. Gracias. Ya ves que, espérate que va a ser. Todo eso, por eso, porque tenemos muy poca gente dispuesta a todo eso, y la fanbérico y toda la puñeta, es un discurso que casa mal con las elecciones, con las campañas electorales. Entonces, claro, o a veces estos políticos que saben que deberíamos armarnos, porque nosotros tenemos problemas en la frontera sur, nuestros grandes rivales, enemigos y amenazas de futuro están en la frontera sur, y o nos rearmamos, como tú me habías dicho, porque nuestras Fuerzas Armadas están con una... su capacidad es muy pequeña, o no tenemos nada que hacer. Entonces, o nos venden guerras lejanas, o no vamos a aceptar jamás el 2% del PIB cuando el pobre Mena se está muriendo, pobrecito mío, de hambre. No lo sé, yo el discurso de Paco, que entiendo en abstracto, simplemente le iba a poner una pregunta, que era, ¿para defendernos de quién? De los de abajo. Gracias. Es que es el tema, claro. Yo precisamente lo que veo en todo este despliegue de discurso, vamos a llamarlo... En boca de Macron es belicista, pero porque esta gente está defendiendo lo contrario siempre. En nuestra boca, es decir, de la de quienes consideramos que la defensa es una función clave de la política, de cualquier política, pues no, simplemente es política de defensa. Pero lo que le falta, precisamente, desde mi punto de vista, es lo elemental. Es decir, señalar quién es la amenaza. Y aquí es donde la Unión Europea se está haciendo... Aquí es donde estamos de acuerdo, ¿no? Es que estamos siendo invadidos. Aquí es donde estamos de acuerdo. A mí me parece que sí. Es que hay una cuestión, es que estamos siendo invadidos ya. O sea, cuando Margarita dice eso del clear and present danger, que en su cabeza sonaba en inglés, desde luego, está pensando en lo que está pensando. O sea, quiere decir, en que cada día llegan aquí entre 500 y 1.000 personas en edad militar, perfectamente atléticas, con móviles y encima... Varones. Varones todos. Y encima les financiamos y les damos casitas y los repartimos por nuestro territorio sin saber ni qué antecedentes tienen ni nada de nada. Estamos siendo invadidos. Eso es lo que nos está pasando hoy y mañana... Pero yo no creo que eso lo tenga Margarita en su cabeza como una amenaza. Ella está pensando en Rusia. Y claro, o sea, de verdad... Su cabeza progre... Eso puede... Quiero decir, es más fácil de vender, es lo que dices tú. Ella tiene casas de vendida. Solo una nota sobre lo que acaba de decir Paco, que además se enlaza con lo que estaba contando antes Rubén Pulido y enlaza también con lo que contábamos aquí el gato el otro día, que lo contaba en Angelova, la Estrategia de Seguridad Nacional Española, señala como guerra híbrida las olas de pateras. Claro. Bueno, cierro paréntesis, Carlos Pedro. No, Ulises, al final... Es que digamos que estamos examinando los aspectos externos más típicos cuando se estudia una guerra, cuando se estudia una posición de defensa y hay cosas que están, digamos, por delante, que son más importantes que esos, incluso para la propia guerra, que es igual que si yo me quiero defender en mi casa, voy a poner una alarma y voy a tener una alarma tal, voy a comprar una pistola y no sé qué, no sé cuántos. Y mientras estoy hablando, está entrando en mi casa y se está convirtiendo como en uno de mi familia, esa gente que me podría invadir y no estoy haciendo nada, pues es un poco absurdo. O sea, me parece un poco idiota todo esto, seguir hablando de esto, no sé qué, de frente. Sí, sí, después de haber oído lo de Rubén, si lo están haciendo a propósito, están dejando que entre gente que es infinitamente más enemiga de nuestra civilización, de lo que pueda hacerlo Putin jamás. ¡Jamás! Es un pueblo infinitamente más extraño, más remoto, de todas las maneras que se puedan ver, que cualquier otro. Y las estamos convirtiendo en una mayoría que se reproduce de forma más sana que lo hacemos nosotros, que es nula. Bueno, a mí todo esto me llama la atención porque está subvirtiendo las ideas establecidas. Ahora tenemos que para los progres españoles o franceses, la CIA es buena y Rusia es mala. Cuando hasta hace 15 años, 20 años, era todo lo contrario. Están hablando de ir a la guerra unos ministros de defensa que no tienen ejército, porque España no tiene ejército. Acabo de ver, mientras hablabais, perdón por la falta de educación, que el presupuesto de defensa español gasta casi la mitad en gastos de personal. Esto no es así en... No digo ya en Estados Unidos, esto no pasa ni en sitios como Japón, que tienen las llamadas fuerzas de autodefensa. Es decir, y luego encima te hablan de la guerra con unas ganas de ir a ella, como el Macron, haciéndose fotos pegándole un saco de boxeo. Eso dicen. Un tío que no ha llevado en su vida una mochila de quinto y que todo lo que conoce de la guerra es lo que ha visto en el Call of Duty. Este tío va a ser un generalísimo. Este tío quiere jugar a Napoleón. Yo se lo dije la semana pasada. Emanuel, que no te han contado que Napoleón perdió en Rusia. Fue con 600.000 hombres. No sé si volvió con 20.000, Javier. Javier, y que murió en el exilio y encima lo mataron los ingleses. Está muy bien, Javier. Pero es que habría que repetir lo que dijo José Javier del Sarmat. Siete veces, ocho veces, diez veces, lo que es. Y entonces, ¿vamos a dejar las tonterías? Que estamos hablando de la destrucción del planeta. Ah, no, pero es que entonces Putin no se le puede dejar... Mira, no es por nada. En fin, no voy a decir ninguna burrada. Pero ante eso, casi cualquier alternativa es buena. No me fastidiéis. ¿Cualquier qué? ¿Alternativa es buena? Bueno, claro, evidente. Dejar de tocarle los huevos a Vladimir podría ser una opción. El Sarmat es el misil ese que... Llaman Satán, los americanos, y que es un misil que transporta ojivas nucleares varias, que además, según llega al objetivo, se dividen, ¿verdad? Es precioso. Y que puede... Muchos antes que tú, Carlos, tuvieron miedo. Arrasar, puede arrasar una superficie de solo un impacto, ¿eh? O sea, solo un misil de 600.000 kilómetros cuadrados. Es decir, la península ibérica y esas adyacentes, porque la guerra nuclear es esa. Los americanos tienen más. Si es que la cuestión es de qué estamos hablando aquí. Por eso es tan ridículo cuando se ponen a hablar de la guerra, a gente como las Úrsulas, que saben de sobra lo que hay. Están jugando a otra cosa, que no nos quieren contar. A mí es lo que me... Sí, pero jugando, jugando... Último minuto, último minuto del programa, una cosa que quiero contar sobre el asunto del atentado de Moscú, que ha escandalizado mucha gente, que aquí se diera voz a la tesis que en Moscú circula de que se trataba de un comando tallico, islamista efectivamente, mercenario contratado por alguien de Occidente. Bueno, ha empezado a circular una noticia rescatada de la prensa española cuando Ucrania no era Lourdes, ¿verdad? Cuando se podía hablar de lo que pasaba en Ucrania. La Unión Europea detecta bases yihadistas en Ucrania. Noticias de 2016, o sea, estas cosas pasan, claro. Así que los rusos, cuando dicen lo que dicen, no es que hayan bebido... Algunos sí. Algunos sí. Mucho vodka, pero vamos. José Javier, un mogollón de vodka. Pero dicen lo que dicen por sus razones. Dicen que han detenido a un yihadista en Barcelona, de origen marroquí, nacionalidad española, vinculado con este... ¿Estáis los chicos de Jorosén? ¿Qué cosa más interesante? De repente sale Macron diciendo, sí, sí, estos querían atentar en Francia. Ahora se le quiere decir, aquí hemos atentado también. ¿Son? Pero, de verdad... Sí, verdad. Señores, un minuto, un minuto y hay que irse de procesión. Ya. A ustedes, mil gracias por estar ahí. Paco Álvarez, gracias de verdad por unirte aquí a la cantina de los úsales. Pedro Ferrer de Barbadillo. Encantado. Carlos Esteban, José Antonio Fuster. Sí. Mil gracias. Y a ustedes por estar con nosotros. Mañana, jueves santo. Viernes santo. Tenemos mucho que celebrar, mucho que conmemorar. Y muy fundamentalmente, que seguimos sabiendo quiénes somos. Que no es poca cosa en los tiempos que corren. O si no lo dio usted hasta el lunes, feliz Pascua. Ya. Pa. Pa. Gracias por ver el video.